¡A ocurrió el milagro! ¡Tenemos un estrigo rey 4! ¡Aaah! 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 Ese fue mi tuit cuando lo vi. ¡Aaah! ¡Era el toare! Sí, de hecho yo vi el tuit cuando lo anunciaron. Y me quedé así. Empecé a ver el vídeo. Empecé a mi mente a como así. ¡Uy, qué fan vídeo más bonito! ¡Qué animación más chula! Parece que pone arriba el estrigo rey 4. ¡No, espérate! ¡Esto tiene un validación! ¿Qué? 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 ¡Ca! Y ahí me quedé. Y durante varios minutos así. Sin procesar la información de que realmente han anunciado un estrigo rey 4 real ¡Que no se ha cancelado! ¡De momento! ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, me parece muy bien tu reacción. Pero debemos recordar que nosotros hacemos los vídeos. Ahora es intempestuoso y de hecho son las 4 y media de la mañana. ¡Aaah! Así que no me gustaría que lo que sonara la burla de sirenar por ahí la próxima vez no sea los bomberos sino la policía. Así que relaja el tono. ¡Aaah! Y todo lo que tú quieras pero bajito. Es muy tarde. Va a despertar a todo el barrio. Así que, pues bueno. Parece increíble pero después de... O sea, no es cierto. Es que no es difícil de creer todavía. Que parezca increíble. Es que no, 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 no. Sí que seguimos sin creerlo. Pero es... Estoy sonreís 4. De verdad. Real. No era un sueño. Se pincha y duele. Es cierto. ¡No hay! Es impresionante porque yo creo que la reacción que ha habido con ese juego, primero porque no estaba... Nadie se lo esperaba. No, en absoluto. Pero ni lo más mínimo, o sea, no había... Había rumores de que estos desarrolladores a lo mejor estaban haciendo algo más para Sega después de Wonder Boy y tal. Pero nada más. Nada más, o sea. Ni indicios. Y de repente... ¡A la buena de Dios! En el Twitter, sin más, toma un tráiler. Y además que tampoco es que nos deje muy claro el tráiler las cosas. Porque ni explica qué sistema sale, ni cuándo, ni nada. Simplemente te deja con... Porque que acabo de ver y sabiendo que es real. Y poco más. Entonces, pues... ¿Preguntándote si estás realmente soñando o estás en el cielo o qué? Sí, si es de real life. O sea, es como... ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Bueno, y... Para entender esta reacción y todo eso, vamos a hacer un pequeño repaso por la saga. A ver cómo se ha llegado esto. Y luego finalmente hablar de... De... De este Steelers of Rage 4. De este Steelers of Rage 4. Porque la cosa ya no es que digas... ¡Oh! ¿Se nos acordó que tenía esta franquicia ahí? Tal y la decidió sacar ahora. Lo que sea y tal, ¿no? No. Es que había una especie de maldición. Encima del Steelers of Rage 4. Y casi me atrevería a decir la propia saga Steelers of Rage. Cada vez que intentaban sacar algo nuevo, se iba a hacer puñetas. Bueno, vas a hablar tú luego de los Steelers of Rage 4 cancelados. Que hay más Steelers of Rage 4 cancelados que Steelers of Rage reales en general. Sí, es impresionante. Se ha intentado mil veces hacerlo. Pero crucemos los dedos porque esta vez sí, esta vez... Ahora parece que sí que es la buena. Si no, no lo hubieran anunciado. Veremos a ver. Cruzan los dedos por si acaso. Pero es que es una saga que estaba maldita. Es impresionante las veces que se ha intentado hacerlo y no ha habido manera. De hecho, ahora contaremos todas las ocasiones. Y bueno, por supuesto también ha habido espacio para polémica. Todo lo que se haga sega y se haga sega pues tiene que llegar a la polémica. Pero también trataremos eso después. Pero da igual. Felicidad y alegría. El Steelers of Rage 4. Sí, lo sé. Yo ya. ¡Ya! Yo ya. Y no hay demás que me pinta bien. Sí. O sea que... Lo pego que se ha visto. Esperemos que se den más pronto porque está la gente ahí... Pero... Pero bueno. O sea, me ha hecho mucha gracia porque... Incluso gente que no es habitual de... Ya no te digo de... De Sega o de cosas así. Sino tampoco muy de retro... O yo que sé. O cosas muy específicas. ¡Aaah! ¿Cómo es posible esto? El juego del año. Se ha ido reaccionando de una forma espectacular. Fue Trending Topic. Mundial. Mundial. O sea, por todas partes. Es un espectáculo. Veía esa gente que... Ya digo que normalmente no ves hablando de estas cosas. ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Increíble! O sea, es que era... Mucha gente lo lleva ahí. Lo lleva ahí. Porque, bueno, pues en algún momento de su vida... Pues jugaba los originales de Mega o lo que sea. Bueno, alguna reedición o cualquier cosa. Y es una saga muy especial. Entonces, aunque no sea la típica franquicia... Que suene con mucho bombo. Como Zelda o como Metal Gear o una cosa así. Hay gente que lo lleva ahí. Sí. Lo lleva ahí y lo lleva en silencio. O... ¡Ah! Yo jugaba a ellos y lo que sea. Y no dice nada. Y claro, pues ahora cuando ha salido esto... Pues... ¡Aaah! Se ha explotado en... En alegría. Que no es para menos. ¡Oh! Bueno. ¿Por dónde quieres que empezamos? Vamos repasando un poquito la saga. Rápidamente. Para saber cómo hemos llegado hasta aquí. Vale. Así me calmo un poco. Sí, relájate. ¿Por qué? ¡Y! Lo van a echar. Cada vez que pienso... ¡Qué bueno! Bueno. Axel. Bueno, pues a ver. ¡Aaah! Streets of Rage... Nace básicamente... Ya en el 91. Nace... Decís que realmente ya tenemos un vídeo sobre la saga Streets of Rage. Pero esto... Esto es un repaso rápido. Esto es un repaso rápido. Vamos a poner el link ahí por si acaso. Por si quiera ir a la información ampliada y tal. Ampliada. Pero... Pero bueno. Esto es un repasillo rápido. Bueno, pues Streets of Rage nace en el 91. Digamos, ante la necesidad de SEGA. De tener un Final Fight. En Mega Drive. Nintendo se había hecho con la exclusiva del Final Fight. En el lanzamiento de Super Nintendo. Y SEGA. Que no es algo nuevo. Que le había hecho mil veces cuando... Echaría algún juego famoso de lo que fuera. Y Nintendo le pisaba la exclusiva. O sea, lo cerraba la exclusiva a Nintendo o quien fuera. Pero vamos. Entonces Nintendo. Y no podían tener ellos el juego. Lo que hacían era su propio juego. Se hacían su propio lo que sea con casinos y furcios. Pero no simplemente se limitaban a copiarlo sin más. Sino que le daban su estilo, su toque, sus cosas. ¿Vale? Que no desmerecen en absoluto a la saga Castlevania. Y de eso, hombre, sí. Está basado claramente. Es descargado lo que comparte la base. Pero está tan bien hecho que es que te da igual. Y dices, oye, pues mira, ojalá. Cada vez que alguien copia un juego de otro. Que eso es algo que se está haciendo continuamente. Lo hiciera así de bien. Así que, bueno. Con este estilo. Pues nos llega el primer Streets of Rage. Para Mega Drive. Aquí lo tengo. Que muchos seguro que no conocisteis por aquel cartucho inolvidable del Mega Games 2. De tres juegos. Que luego había, a ver si también corre bencho, Sinob y Golden Axe. Pero luego hay otros recopilatorios de Mega Drive que lo incluían. Porque, hombre, encontrar el original así. Suelto el primer Streets of Rage en Mega Drive. Que, pues, no era especialmente fácil en la época. Un juego más de la consola. Pero no era algo común. Y estos recopilatorios ayudaron mucho. Mucho a popularizar Streets of Rage. Porque se incluían en packs posteriores. Como ya digo, cartuchos que a lo mejor traían 6 juegos. Traía Streets of Rage y demás. Y mucha gente lo conoció por eso. Entonces Streets of Rage es uno de esos juegos. Que prácticamente todo el que haya tenido Mega Drive. Lo ha jugado. Le guste o no le guste. De alguna forma o de otra. En casa del vecino o lo que sea. Ha pasado por sus manos. Incluso a día de hoy. La mayoría de recopilatorios sigue estando. Streets of Rage. Es una de las caras principales de la consola. Digamos que es uno de esos juegos emblemáticos de Mega Drive. Que siempre están ahí. Como Sonic 1. O como Streets of Rage. O como Golden Axe. Ojo, pero lo que dices. Recopilatorios. De un tiempo hasta parte. Porque durante años nos hemos quedado sin poder tenerlos. Porque a Sega le suben la calificación de edades. Este sistema de calificación de edades para los niños y cosas de esto y tal. Pues claro, al tratarse de un juego violento y demás. Al incluirlo le sube la calificación de edades. Y entonces lo evitaban. Por ejemplo, en recopilatorios como los Sonic Mega Collection y demás y cosas así. Pues lo quitaban. De hecho, en el Sonic Hems Collection. En la versión occidental no viene. No viene incluido. O sea, en el japonés sí. En el japonés sí lo metieron allí. Los que supongo que los sistemas de calificación de edades van de otra forma. O les da un poco igual o lo que sea y tal. Y ahí viene incluida la trilogía Streets of Rage. Sonic Hems Collection que salió para Play 2. Y para EnQ. Hay que tener en cuenta que este es el primer recopilatorio que los incluye, los tres. Pero vamos desde la Mega Drive. O sea, no se habían vuelto a reeditar desde entonces. De hecho, los tres juntos nunca se han reeditado. Excepto en consolas y reediciones posteriores. Hasta ese momento no se habían reeditado. Y nos quedamos sin ellos por eso. Luego ya en recopilatorios posteriores, en el Ultimate Mega Drive Collection y eso, pues ya se ha incluido. Que por cierto, aquí tenemos el Sonic Hems Collection. Gracias a Son Helus que nos lo trajo de Japón. Que le daremos siempre eternamente gracias. En la versión de Gamecube, que además es la más rara. Que mira, oye, tiene su aquel poder jugar los tres Streets of Rage ahí en Gamecube. Y además fue muy bien la emulación de ese recopilatorio. Porque es la misma del Sonic Mega Collection. Y oye, pues bueno, está muy bien. ¿No? Que por fin se pueda jugar los Streets of Rage ya. Porque por ejemplo en el Mega Drive Classics, en el último recopilatorio que ha salido, pues ya vienen los tres. Además puedes hasta poner a versiones japonesas. También. Que en el caso del 2 y especialmente en el del 3, es muy importante poder jugar a la versión japonesa. Bueno, pues lo que iba diciendo. Aquí tenemos el primer Streets of Rage. El primer Streets of Rage de muchos. Por esos cartuchos recopilatorios de la época. Y bueno, a ti yo creo que este es tu favorito, ¿no? Sí, este es el que más me gusta. A mí personalmente también. Supongo que también en buena parte por Cariño. Porque es el que más jugamos en su época. A mí es por la música. Pero aquí está. La música de los tres me gusta mucho. Pero la del uno me gusta más. Claro que en Streets of Rage la música es muy importante. Sí. Muy muy importante. Y de hecho ahora hablaremos en el 4. A ver qué pasa. Porque hay un nombre. Hay una persona. Que está muy ligada a Streets of Rage. Básicamente es la cara. El eje de Streets of Rage. Y es que en otros juegos la banda sonora puede tener cierta importancia. Pero en Streets of Rage es vital. Vale. Es como el protagonista del juego. Una cosa así. Pero bueno. Y además de esta versión de Mega Drive. También se sacaron para que veáis que Sega lo entendió como un proyecto grande. O sea, uno de sus títulos fuertes de Mega Drive. Estamos hablando del 91. Cuando salió Sonic 1. O sea que este es uno de los juegos que salieron en paralelo. También lo sacaron en Game Gear. Aquí lo tengo. Una versión que bueno. A lo mejor habría pasado por buena. Si no hubieran sacado después esto. Que tengo aquí. Del que nadie se acuerda nunca. Aquí en Europa sí lo conocemos bastante bien. Que es la versión de Master System. Y la versión de Master System le da unas cuantas vueltas a la de Game Gear. Para empezar tiene los tres personajes. No como Game Gear que donde Adam se fue al cielo. Desapareció. Así que pues aquí tienes todos los golpes. Todos los bosses. Todos los niveles. Todo lo que le falta al de Game Gear. Excepto el modo para los jugadores. La gracia no se quedó sin ello. Pero bueno. Master System la verdad es que fue un pelotazo cuando salió esto. La gente se esperaba la típica conversión de Game Gear. Y se encontraron una versión bastante digna. Sí. Bastante digna. Además la adaptación de la música también fue del propio Yuzo Koshiro. Y se nota. Sí bueno. De hecho es la misma. En Game Gear y en Master System. Sí pero la adaptación al chip de sonido de Master System es muy buena. Más buena de lo habitual. Que Yuzo ya tenía experiencia con el chip de sonido de estas consolas. Por el Sonic 1. Efectivamente. Sonic 1 de Master System y Game Gear. Es de Ancien. Lo crearon ellos y la música la adaptó él también. Que que es Ancien. Es la compañía fundada por Yuzo Koshiro. Junto a su madre y a su hermana. Que es cosa que siempre resulta súper tierno eso. Sí. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Y uno de sus primeros trabajos fue precisamente el Sonic 1 de Game Gear y Master System. Donde aparte del juego en sí. Yuzo hizo la banda sonora. Sí. Cosa que le sirvió para unir bastantes lazos con SEGA para luego trabajar en Estrijos Reyes y otros muchos proyectos. Así que Yuzo Koshiro es el compósito de la música que hemos dicho antes. Que es muy importante y no lo hemos... Y no decir el nombre. Luego lo hablaremos. Si habrá tiempo de hablar de eso. Bueno. Decía que la versión de Game Gear casi nadie se acuerda nunca de ella. La de Master System menos. Salvo aquí en Europa. Bueno pues hay todavía una versión de la que la gente se acuerda todavía menos. Que es la de Mega CD. Que la metieron aquí. Precisamente este es uno de los recopilatorios que estaba hablando. Tipo Mega Games y demás. Pero para Mega CD. Este venía de hecho de regalo con el Mega CD 1. Aquí en Europa. Y es un recopilatorio pues que trae aparte de Streets of Rage. Trae Super Monaco GP. The Revenge of Sinobi. Golden Axe. Y Colus. Es decir trae los tres juegos del Mega Games 2. Además Super Monaco GP y Colus. ¿Y qué pasa con esta versión de Streets of Rage? Pues hombre. No es que sean versiones que aprovechen demasiado el Mega CD. Pero tampoco son simplemente las ROMs metidas en un disco. Porque por ejemplo en el caso de Streets of Rage. Metieron los samples de voz originales. Sin comprimir. Sin comprimir. O sea las voces del juego. El típico. Los gritos estos del. Del primer Streets of Rage. Pues te metieron el sample original. Tal cual. A su calidad original con la que lo grabaron. Y hombre. Pues la diferencia se nota bastante. Que yo sé que hay gente que prefiere como suenan en Mega Drive. Por nostalgia. Por lo que sea y tal. Pero hombre. La verdad es que la diferencia es notable. Otra diferencia en nuestra versión. Pues bueno. Hay quien se queja de los tiempos de carga. Pero son nulos prácticamente. Son ínfimos. O sea pones el. Hay comparativas lado a lado del de Mega Drive y el de Mega CD. Y el de Mega CD creo que tarda medio segundo una cosa así en cargar. O sea eso es nada ínfimo. Entonces bueno. Por cierto el Mega CD. Streets of Rage. Es el único sistema en el que convivió con su gran rival. Final Fight. Mega CD es el único sistema de la época. Pudo presumir de tener Streets of Rage y Final Fight. O sea y se me dieron de todo a tú. Pero bueno. Este era el primer Streets of Rage. Así nacía la saga. Que no está nada mal. Ya digo que este primer Streets of Rage a nosotros personalmente es el que más nos gusta. El que más cariño le tenemos. Y sin embargo bueno. Pues no es el que está considerado el mejor por la mayoría de la gente. ¿No? ¿Cuál es el que está considerado el mejor por la mayoría de la gente? La gran mayoría de la gente reconoce que su favorito es este. El segundo Streets of Rage. Streets of Rage 2. Que lo vamos a enseñar aquí. Y la verdad es que en cierto modo es comprensible. Porque pega un salto técnico bastante notable. Ahí está. Streets of Rage 2. Que sí. Desde luego lo que dice aquí Ash. El salto técnico es bastante notable. Hay que tener en cuenta que se utiliza un cartucho del doble de capacidad que el del primer Streets of Rage. Se busca ya directamente demostrar el potencial de Mega Drive a saco. Que no simplemente ofrecer una alternativa a Final Fight. Sino directamente hacer algo bestia de la consola que sea propio de ella. O sea un juego capaz de vender una consola por sí solo. Y vamos yo creo que el resultado es espectacular. Es que este juego. Ya sé que me vas a. Espérate. Espérate que termine la frase antes de resaltar porque sé que lo vas a hacer. No he dicho nada. Este juego lo metes en una recreativa en los 90. Y cuela perfectamente. Cállate. Y cuela perfectamente. Esto lo metes en una recreativa en los 90. Lo pones en un arcade. Y la gente se cree que es una recreativa. No se cree que es un juego que esté corriendo en una Mega Drive. Ahora sí. Salió en recreativa. Sabía yo que iba a saltar al cuello. Que sí. Salió en recreativa. La propia Sega cogió y lo metió ¿dónde? En el Mega Test y en el Mega Play. Este mismo. El de Mega Drive. De hecho no estoy segura de si en el Mega Test estaba el 1. De hecho sí. Creo que en el Mega Test estaba el 1 de Master System. Y en el Mega Play estaba el 2. De Mega Drive. Si mal no recuerdo. De Mega Drive obviamente. Si mal no recuerdo. Pero sí. Estaban en recreativa ambos. Pero bueno. O sea. Es que sí. Ya digo que esto era un espectáculo. Tener esto en casa. En aquel momento. Y es un juego que no viene de recreativa. Saltó de Mega Drive a esta versión de recreativa. Que básicamente era una Mega Drive convertida en arcade. Tanto el Mega Test como el Mega Play. Que me parece raro que todavía no hayamos hablado aquí de ellos. Al menos no largo y tendido. Sí. Son Mega Drives. Metidas en un mueble de recreativa. Hay pequeñas diferencias. El Mega Test tiene un contado de tiempo. Y el Mega Play sí altera las ROMs para adaptarlos a recreativa. Pero básicamente son Mega Drive. Mega Drive en una recreativa. Plásticamente es como la Neo Geo AES y la MVS. Pero en más modesto. En medio de acción. En medio de acción. En medio de acción. Pues ahí sacaron Streets of Rays 2. Y ya digo que lo podías ver en cualquier otro arcade de la época de Vietnam. Porque se notaba mucho la diferencia. Porque usaba unos sprites enormes. Los escenarios ya eran bastante más complejos. Ya no solo era escro lateral. Ya tenían distintos niveles. Alturas. Así como partes en diagonal. Los golpes eran mucho más variados. Ya era un juego mucho más completo. La estética cambió un poco también. Sí. Cambiaron bastante el diseño. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque luego vamos a hablar de diseño de personajes. Del 1 al 2 cambiaron mucho el diseño. Y no solo de personajes. También de ambientación. Sí. Porque del primero pasa simplemente suburbios y playas y tal. Con un toque digamos Miami, California o una cosa así. Al 2 ya te empiezan a meter aliens. Te empiezan a meter robots. Te empiezan a meter temas de ciencia ficción. Ya te empiezan a dar un toque más personal. Sí. Ya empiezan a ampliar ese universo de Streets of Rays. Y bueno, otra vez Yuzu Koshiro ahí al frente de la banda sonora. Espectacular. Maravillosa. Aunque personalmente prefiero la del primero. Pero la del 2 es espectacular. Que por cierto, ¿podrías haber enseñado la banda sonora? Hostia, es verdad. Bueno, pero lo enseñé en otro vídeo. Bueno, pues lo hicimos hace poquito con la banda sonora. De hecho hay más cosas que me gustaría haber enseñado y se me ha olvidado. A otro vídeo. Bueno, pues eso. Para repasar la saga ahora no hace falta. No. Pues eso es un espectáculo visual. O sea, ya habréis oído siempre a gente cuando dicen. Pues los mejores juegos de Mega Drive. Los 10 mejores juegos. Pues siempre te meten este. Que técnicamente y en general y como juego y eso. Yo entiendo que es mejor que el 1. Pero luego, pues es lo que decimos muchas veces. Una cosa es que objetivamente entiendas que es mejor. Y otra cosa es que personalmente te guste más. Pues en nuestro caso no pasa eso. O sea, entendemos que Streets of Rays 2 es mejor. Técnicamente más bruto y tal. Pero le tenemos más cariño al 1 y nos gusta más. Pues esa es la diferencia que os hemos contado muchas veces. Y bueno. El 2 también tuvo sus versiones de 8 bits. Aquí tengo el de Ginguiad. Que por cierto el que tengo es el americano. Salió aquí también, pero el de aquí no lo tengo. Conseguí casualmente el americano hace unos años. Por ahí. Digamos que prácticamente me atormenté con él. Ya lo hemos contado alguna vez. La de notar no la voy a contar ahora otra vez. Hizo rollo. Pero bueno, pues aquí está. Esta vez es Ginguiad la que salió ganando. Por así decirlo. Esta versión está más... Mejor adaptada a las capacidades de la consola y demás. Sigue conservando el modo para los jugadores. Y oye, pues es una versión muy digna. Dentro de lo que es el juego original, Streets of Rage 2, no era nada fácil portear un juegaco así de ese tamaño. Un sistema como Ginguiad o Master System. Pero tampoco me quedó nada mal. Aquí tengo el de Master System. Que este es de los que menos se acuerda la gente. Es uno de los últimos juegos de la consola. Esto que tengo aquí es, de hecho, el Streets of Rage más raro de toda la saga. Más incluso que el 3. Aunque el 3 tiene más famita de raro. Sí, pero no. Este es que solo salió aquí en Europa y en Brasil. Y la versión europea, esta que tengo aquí en las manos, es de los últimos de la consola. Y es muy, muy raro. Porque es muy escaso. Salieron muy pocas copias de él. Y aquí lo tengo. Que luego la versión del juego, pues bueno, ya digo que la de Ginguiad es un poco mejor. Aquí la verdad que no está tan bien adaptado como con el caso del 1. Pero oye, es toda una curiosidad y lo tenéis. Streets of Rage 2, Master System. Que luego mucha gente nos dice, ala, pero ¿y eso cuándo salió? No sabía yo que eso existía. Pues sí, lo que pasa es que es raro de cojones. No os costó encontrar uno en su momento. De hecho, creo que fue el último que conseguimos. Y... Y tela. Pero bueno, ya veis que Streets of Rage 2 también se volvió a pasear por todas las personas de Sega del momento. Esta vez no hubo versión de Mega CD. Ni de 32X ni ya. Pero oye, por lo menos... Podría haber salido. Podría haber salido. Por lo menos por Mega Drive, Master System y Gear, pues sí se volvió a pasear. Que no está nada mal. Y ya sí. Ya para terminar con lo que es la saga Streets of Rage, por lo menos como la conocemos con ese nombre. Llegó el último de todos ellos. Voy a sacarlo. Streets of Rage 3. Que a ti te gusta especialmente. A mí me gusta mucho Streets of Rage 3. De hecho, mi favorito es el 1, pero después cerquita está el 3. Me gusta más que el 2. Sí. Y me pondréis de loca porque sé que tiene bastantes detractores. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Streets of Rage 3 tiene un problema. Y es que la versión occidental la destrozaron. Básicamente. Eso es verdad. Estábamos comentando antes que en el 2 intentaron ampliar ese universo de Streets of Rage. Darle una mayor personalidad al tema de los robots y todas esas cosas. Y en el 3 intentaron dar el siguiente paso. Precisamente afianzando ese universo. Que era una historia bastante más compleja. Bastante más compleja. Y cuando lo trajeron a Occidente, cogieron un pico y empezaron a echar cosas abajo y se lo cargaron. Básicamente se cargaron la historia, la cambiaron completamente de arriba abajo, le metieron un algo más light. Arruinaron elementos que tenía la versión japonesa como As. Ese jefe del primer nivel, ese primer jefe tan especial. No me está llamando, es que el personaje se llama As. No, no, se llama As. Que era jugable. Podías desbloquearlo. Y tal, para jugar y todo porque es que no, pero es que tiene aspecto como de gay o lo que sea y tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Lo quitas. ¿Qué problema hay? No, es que se pueda ofender a alguien o que sea y tal. Que tanto que hablamos hoy en día de la gente que se ofende y demás. O sea, pues parece que en la época también, no lo sé. La verdad es que eres un estereotipo chuleco. La verdad es que sí, pero precisamente ahí está la gracia del personaje. ¿No? Es un... Pues hombre, como las... Estas del látigo. Una super... Una verdad es que precisamente es un juego súper exagerado. Igual que te sale un tío con garras, con cuchillas y te mete ahí o un robot o cualquier cosa. Pues digamos que eran elementos de la estética de la época. Sí, eso sí. Muy de la época. Es que este es básicamente Joe Michael mezclado con Mario. Sí, eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Que el personaje... O sea, cada personaje tiene dos sets de colores. ¿Vale? Tienes el normal y el que se llevaría en el modo versus el que llevaría al segundo jugador. Bueno, yo no sé si es intencional, pero los colores de Ash, el set original es rojo y azul. Además lleva su gorrita, su bigote y demás. Nada. Y tal. Y el color alternativo es cambiando el rojo por verde. Y el azul por un tono más morado o una cosa así. Que básicamente es el esquema de color de Mario y Luigi. Yo no sé si sería aposta. Sabemos que era muy troll, era muy de meter esas cosas. Yo no creo que se ha aposta. Así que quién sabe. Pero bueno, el caso es que están ahí. Y en la versión japonesa, porque aquí en Occidente borraron todo el resto del personaje. Ya digo, era un personaje jugable. Lo eliminaron tanto como jefe como tal. Por eso no lo estaréis recordando, estaréis diciendo quién es. Porque si os he jugado todo en la versión occidental, no lo conocéis. Sí. Menos mal que no se cargaron también a Rú. Menos mal. Rú es un canguro que venía en otro de los jefes del juego. Venía acompañado de un adiestrador porque lo maltrataba. Le pegaba latigazos para que te atacase. Entonces, si tú te cargabas antes al entrenador... Que al canguro. Que al canguro. Y luego te hacías un truco, podías jugar con Rú. Con el canguro. Con el canguro. Entonces, pues imaginaos si se hubiera pasado hoy en día a todas las asociaciones de animales y tal. Están pegando a un canguro. La verdad es que no se cortan un pelo. Al canguro le dan pal pelo los enemigos y demás. Y tal. Pero bueno, Rú consiguió escaparse. Y por lo menos está en la versión occidental. Ash no. Luego, por alguna razón que nadie comprende. Cambiaron otras cosas del juego. Por ejemplo, el color de los personajes. De la ropa de los personajes. Según parece. Según parece. Se lo cambiaron para... De hecho, ahora voy a enseñar una cosa aquí muy graciosa. Se lo cambiaron para diferenciarlo más del 2. De hecho, se lo cambiaron concretamente a Axel, Blaze y Skate. Que eran los personajes que repetían del 2. Para que no se parecieran tanto a los del 2. Pero es que, fijaos la dizarrada. Mira. Aquí están... No sé si se va a ver. Aquí están las fotos que vienen en la parte de atrás de la caja. Ahí veis a Axel. Y aquí abajo está otra vez Axel. ¿Vale? Aquí arriba, esta foto, está la Axel de la versión japonesa. Con la camiseta blanca y el pantalón azul. Y aquí abajo está la de la versión occidental. Con la camiseta amarilla y el pantalón negro. Es decir, ni siquiera la propia caja se ponía de acuerdo con cómo ponerle los colores. ¿Vale? Es verdad. ¿Vale? La propia caja del juego. Pero es que, lo más gracioso, es una cosa que me hace mucha gracia. Y es que, si tú ves la portada del primer X-Trips of Raids... La señala rápido. Ahí atrás está Blaze. No sé si se verá con el reflejo. Ahí atrás está Blaze dando una patada voladora. A un tío en la cara. ¿Y de qué color va vestida? De blanco. Blaze va vestida de rojo en el juego. Pero la portada va vestida de blanco. Vamos a X-Trips of Raids 2. Ahí está la portada. Por supuesto, las portadas occidentales. Ahí está Blaze. Otra vez dando una patada. Y va vestida con un pantalón vaquero y un top. En el juego va vestida de rojo. Es decir, otra vez nos fumamos del diseño del personaje. Llegamos a X-Trips of Raids 3. Y ahí en la portada tenemos a Blaze. ¿Y cómo va vestida? De rojo. ¿Por fin acertaron? Pues no. Porque al cambiar los colores al personaje. En el juego, pues otra vez la volvieron a cargar. De hecho, la pusieron de blanco como en la portada de X-Trips of Raids 1. Y la pusieron a hacer con una camiseta amarilla como en la portada de X-Trips of Raids 1. Bien. ¡Bravo! Cosas que pasaban en la época. Queremos hacer, por cierto, esta portada. A mí me encanta. Por lo visto, la hicieron para un concurso en una revista. Sí, en una revista británica. No sé si es la de Bean Bean o... Para ponerla como portada de la revista. Y a SEGA le gustó. A SEGA Europa. Y la pusieron en el juego. Le damos ahí al Dr. Zang. Que a ti no te gusta en absoluto. No, es el que con el que suelo jugar en el X-Trips of Raids 3. Ese que más te mola, ¿verdad? Sí. Y a Blaze. Blaze con un diseño bastante bueno. A mí la portada está muy bien. La única pena es que, hombre, faltan Axel y Skate. Pero la portada es tremenda. La portada occidental de Streets of Raids 3. La europea, porque la americana es distinta. La europea. La americana no. La americana es diferente. Que aquí nos habríamos comido otra vez la americana como siempre. Pero bueno. Pues eso. Este Streets of Raids siempre ha generado mucha polémica. Que si la física, la jugabilidad no es igual que la del 2. Que si no es tan jugable. También es más complejo que el 2. Sí. Y toda esta censura pues tampoco le ayudó demasiado. Otra cosa que tampoco le ayudó demasiado a la fama. Es que es de los últimos juegos, por así decirlo, de la consola. De hecho, por aquí tiene que estar el copio. Bueno, de los últimos de la consola no. Es del 94. Pero tampoco tuvo demasiada tirada. De hecho, hoy en día es bastante buscado. Y esto significa que poca gente lo jugó. Poca gente lo jugó en su momento. Y hoy en día, pues quien quiere jugarlo, pues dice. Oye, ¿qué pasa? ¿Que tengo que pagar 100 euros por el juego? Pues me parece a mí que no lo voy a pagar. Pero oye, como decíamos antes, tenemos recopilatorios. Tenemos emulación. Bueno, ya no porque no cierran las web. Pero teníamos emulación. Teníamos emulación. Pero bueno, tenemos el Mega Drive Classics. Que acaba de salir. Y trae los 3 Streets of Rage. Y deja cambiar la región. Puedes jugar al Streets of Rage 3 japonés. Sí. Con Ash. Con todas estas cosas que hacen su juego. No conmigo. Con el personaje. Que cuando dices con Ash parece que no estás diciendo conmigo. Hombre, bueno, en online podríamos jugar un día. Pero no se refiere a eso. No. Ahora sí que no hay excusa. La consola virtual también lo sacaron en su momento. Pero bueno, ya dónde está la consola virtual. Te coges el Mega Drive Classics. Que ahora mismo lo puedes conseguir incluso a lo mejor por menos de 20 euros y buscas un poco. Y te trae los 3. Y te pones al día con la saga. Y te lo juegas los 3. Y decides por ti mismo si es verdad que las críticas al 3 están merecidas. También la música se gritó mucho. Sí, es que la banda sonora del 3. Bueno, tú lo sabes bien. Es como muy diferente. Es muy experimental. A mí la música del 3 me gusta mucho precisamente por eso. Porque arriesga hacer algo distinto. No... Bueno, es de... Tienes a supervisar por Yushu Okoshiro. Pero no es 100% hecha por él. Y las partes que hizo él le dio la pica. Y le dio por hacer música concreta. En vez de hacer música disco o música tecno como los anteriores. Le dio por hacer música concreta. Y claro, para el oído no habituado, la música concreta básicamente es... Y no es agradable para la mayoría de gente. Sí, se llama así. Se llama así, música concreta. A mí me gusta ese tipo de música. ¿Qué es creada? Básicamente suena como si estuviera porreando un piano, ¿no? Sí. Es música experimental. Y esa es la que se hizo Yushu. Supuestamente está hecha aleatoriamente. De verdad. Está hecha... A ver, obviamente cuando tú lo escuchas en el juego no te suena aleatorio. Pero a la hora de componerla... Lo hicieron de manera aleatoria. Utilizando una serie de algoritmos y tal. Como experimento. Una música experimental, por eso es música concreta. Y oye, a mí me gusta como suena. Si es verdad que es un poco dura el oído al principio, sobre todo. Porque además suena más... Más electrónica que las demás. Las demás es electrónica. Pero intenta tener un toque como de... Funky. Incluso truques de soul. Es muy raro. Tecno. Pero recuerda a la música de los finales de los años 80. Música de discoteca de finales de los años 80. Que es igual y este rollo. Más o menos. A ver, exactamente igual. Pero tiene ese toquecito. Que parece que este es parecido a la música de aquella época. Esta no. Es música electrónica experimental. Quisieron probar a hacer algo distinto. A mí no me suena mal. Pero sí entiendo que haya gente a la que le rechine. Porque es durito al oído al principio. O sea, es que te acostumbras a este género. La cosa es que alguien cree que ese juego fue el que mató la franquicia. Básicamente. Es decir, Streets of Rage 3. Como no era tan bueno como el anterior. No sé si es lo que se dice. Pues ya no sacaron más. No. No. Sega sí quiso sacar más. Ya en la nueva generación. Ya empezó a querer sacar más Streets of Rage. Y entonces pasó una cosa muy curiosa. Y es que básicamente la franquicia se dividió en dos sagas. Que no tienen nada de nombre de Streets of Rage. Que tú dices, ¿qué tiene eso que ver con Streets of Rage? Bueno, pues tiene que ver. Tiene que ver bastante. Ya digo, dos franquicias distintas. Una de ellas ni siquiera es de Sega. O sea, agarrar a lo que viene. Ahora es cuando empieza lo bonito. Ahora es cuando empezamos a hablar de Streets of Rage 4. Los que no fueron. Empieza la gesta de hacer Streets of Rage 4. Y empieza a mediados de los 90. Sí. ¿Vale? Llega a Saturn. Llega la nueva generación de consolas. Streets of Rage es una franquicia potente de Sega. Igual que hubo un Shinobi o Golden Axe en Saturn. Pues también tenía que haber Streets of Rage. Y entonces, digamos, que nace el primero, lo que podríamos llamar el sucesor espiritual de Streets of Rage. Con gente que participó en esos primeros Streets of Rage. Pero sin Yuzo. O sea, sin Yuzo, sin Anciente y demás. Y crean un arcade que se llama Dynamite Deca. ¿Vale? En Japón. Es una franquicia que se llama Dynamite Deca. A lo mejor los que hayas jugado al Project X-Tone. O suena. O suena. Porque está allí. Y bueno. Este juego es un beat'em up para la placa Titan. La Titan es básicamente la Saturn Arcade. La versión arcade de la Saturn. Y tiene muchos elementos en común con Streets of Rage. El tema de los robots y cosas así. Si tú te pones a jugarlo, te das cuenta de que tiene mucho. Mucho que bebe mucho de Streets of Rage. Y es por eso. Y la jugabilidad también. Sí. Es como una especie de sucesor espiritual. Pero ya en 3D. Ya con polígonos. Adaptando la jugabilidad a un escenario más 3D. Aunque todavía te sigues moviendo como de lado y tal. Pero ya tienes profundidad. Y ya se supone que es un beat'em up en 3D. Lo que pasa es que claro. Ya crearon una franquicia nueva. Y esa franquicia pues tenía su propia historia. Historia que se parecía demasiado a la de la jungla de cristal. Die Hard. Die Hard. Lo que nos estáis viendo latinoamericanos. Y la película se llama Duro de Matar. Duro de Matar. De Hard. De la película basada en un libro. ¿Llegamos a hacer vídeo de... No. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque a mí me encantan esas películas. Las tenemos todas ahí. Podemos hacer vídeo algún día de la saga de Hard. Bueno, pues eso. Se parecía demasiado. Era un edificio. Lo secuestraron allí un montón de terroristas y tal. La caja fue... Demasiado evidente. La inspiración era demasiado evidente. Entonces para atraerlo a Occidente. Dijeron... El protagonista se parecía un poquito demasiado a Bruce Willis. Un poquito demasiado, sí. Un poquito bastante. De hecho se llama Bruno de Linger. Bruno de Linger. Se llama. El nombre Bruno y Bruce Willis están muy unidos. Porque no es la primera vez que se aplica un Bruno a Bruce Willis. No sé si recordáis una serie de animación que se llamaba Bruno The Kid. De un detective. Probablemente no porque no la vio mucha gente. Yo, niña de los 90, lo viví. Una de las pocas personas que lo llegó a vivir en esa serie. Era un niño detective que se parecía sosperiosamente a Bruce Willis. Y cuya voz original, en la versión original en inglés, la ponía Bruce Willis. Y la serie está producida por Bruce Willis. Básicamente es las aventuras del joven Bruce Willis siendo un detective de ocho años. Se llama Bruno. Bruno de... Se llama, sí. Bueno. Me gustaba esa serie. El caso es que seas consciente de este excesivo parecido. Y cuando va a traer el juego a Occidente. Ya en su versión de Saturn. Con todos estos juegos de la titancia porque ahora Saturn. Dice, oye, no nos vamos a arriesgar. Vamos a llamar a Fox. Que Fox ahora, en aquel momento, estaba haciendo muchos juegos. Estaba sacando bastantes cosas y tal. Tenía Fox Interactive. Y le vamos a meter directamente la decencia de Die Hard. Que así será más interesante el juego. Para traer a más gente para vender y tal. Y nos quitamos de problemas. Y ya directamente cambiaron cosas del juego. El edificio ya es directamente el de Die Hard. Ya cambiaron algunos detallitos y tal. Ya para terminar lo poco que quedaba para que pareciera Die Hard. Pues se lo pusieron. Todavía por supuesto quedan remanentes. El segundo jugador juega con un protagonista femenino. Que dice, ¿de dónde he salido? En la película no viene a cuento. Pero bueno, pues cosas así. Todavía quedaron remanentes. Pero bueno, así nos llegó Die Hard Arcade. Que lo tengo aquí. Que es un espectáculo. O sea, que este es el primer sucesor espiritual de Streets of Raids. No tan espiritual realmente. Pero bueno. ¿Cómo no tan espiritual? Bueno. Por sus orígenes no era Die Hard Arcade. Y no era tampoco el Dynamite Eka. Pero bueno. Sí. Digamos que este es el primer Streets of Raids 4. Que nos llega sin el nombre de Streets of Raids 4. ¿Vale? Y de hecho. Bueno. Es un juego tremendo. O sea. Esto es de lo mejor de Satur. Aquí siempre que hemos hablado hemos hecho vídeos de Satur y demás. Ahí tenéis a este Bruce Willis. Tan raro. Siempre que hemos hecho vídeos de Satur y demás os lo hemos recomendado. Yo sé que es difícil conseguirlo. Porque hoy en día se ha puesto por las nubes. Hoy en día ya se ha dado a la gente la cuenta de la calidad del juego. De que es un espectáculo. Incluso gráficamente. Ya sabéis que prácticamente todo juego de Satur que viniera de la Titán. Era un espectáculo gráficamente. Porque se lo curaban bastante al ser un arcade. Y extrujaban bastante el hardware. Aprovechaban mucho. Incluso efectos como transparencias y cosas así. Que no eran propios habitualmente de Satur. Lo metían. A mí por ejemplo me sorprendían mucho las secuencias animadas. Que los personajes pues tienen sus ojos. Ahí en día lo ves y dices hostia que cosa más creepy. Pero en su momento pues dices oye que tienen ojos. Los abren, los cierran, la boca, los dientes, todo eso. ¿Os acordáis de Sonic Adventure? De... Con esa boca. Pues ya tenías escenas como esas en un juego de Satur. Personajes animados de esa forma. QTS. Tenía QTS como los de Shenmue. Que los QTS ya sabéis que no son precisamente inventos de Shenmue. Pero es que funcionaban igual que los de Shenmue. Es decir, tú tenías un juego que no estaba hecho de QTS como Dragon Slayer o algo así. Sino un juego de acción. Y había secuencias en las que había QTS. Te salía el botón en pantalla. Tenías que pulsar o no pulsarlo. ¿Vale? O sea, esto... Muchos de ustedes es Shenmue. Sí. Es un cuadrazo. Ya digo, tremendamente recomendable. Y funcionó tan bien que tuvo secuela. Pero todavía no me explicas exactamente de dónde está el enlace con Fijo Rey. Espérate. Ahora lo explicaremos. Tuvo secuela. Dynamite DK2. ¿Qué pasa? Que llega a Occidente como Dynamite Cop. Que lo tengo aquí. ¿Vale? Este es el Dynamite DK2. Que aquí ya, pues ya sin jugular de cristal ni nada. Lo llaman Dynamite Cop. Es la misma serie. Es la secuela directa de ese juego. De hecho, continúa la trama. Tal cual. Y la jugabilidad es la misma. El mismo estilo. De hecho, incluso un poco más loco. Sí, es maravilloso. Hay un arma que es como una especie de misil nuclear que lo tira. Hay unas llamaradas. O sea, súper bien. Te puede pegar gente con un batón. Eso también. Sí, sí, sí. Genial. Con una pata jamón. Es muy bueno. Tremendo. Y bueno. Pues ahí es por donde termina esa línea. Porque ya no hubo más Dynamite DK. Pero dices. Habéis dicho que hubo dos. De Streets of Rage es como que dio lugar a dos líneas. ¿No? A dos sucesores espirituales. ¿Quieres antes explicar que tiene de Streets of Rage 4 Dynamite DK? Claro. Dynamite DK. Es que eso se trata. Dynamite DK está hecho por el equipo de Streets of Rage. ¿Vale? Excepto Ando Ancien y Yuzo Koshiro. Pero es el mismo equipo. Ellos querían hacer un Streets of Rage 4. Y estaban trabajando en el Streets of Rage 4. Pero entonces vino Sega. Le dijo. No, mira. A ver. Ustedes lo estáis haciendo y está muy bien. Pero es que esta gente me ha venido a un estudio extranjero que está teniendo mucha fama últimamente. Y nos lo han empezado a hacer y nos está gustando mucho. Sí. Como ahora los juegos así este tipo occidental están tirando más. Vamos a dejarle que lo hagan ellos. Sí. Ellos ya están trabajando en nuestro Streets of Rage 4. Y por eso metieron la licencia nueva de Dynamite DK. Podéis sacar el juego pero con otro nombre. Exactamente. Y diréis. Bueno. ¿Alguien estaba haciendo el Streets of Rage 4? ¿Un estudio occidental? Un estudio ajeno a Sega. Que también veo mucha gente llevándose las manos a la cabeza. Porque este Streets of Rage 4 lo está haciendo un estudio ajeno a Sega. Perdón que me ría pero Sega, Nintendo, cualquier first party. Le han cargado montones y montones de juegos a estudios externos de toda la vida. Sí. El Donkey Kong del 81 está programado por un estudio externo. Programa. ¿Vale? O sea diseño de Miyamoto y todo lo que tú quieras. Pero está programado por un estudio externo. Que luego se descubrió que era el mismo que había hizo el Kongo Bongo de Sega. Sí. Es decir, el Kongo Bongo de Sega que dicen es que es un plagio de Donkey Kong. No, es que lo hizo el mismo equipo. ¿Vale? O sea, esto de recurrir a equipos externos se ha hecho toda la vida. ¿Eh? No solo ahora. Y pues alguien, un equipo externo, le estaba haciendo a Sega Streets of Rage 4. Y ese equipo era Eidos. Core Eidos. Core. Core porque Eidos era la distribuidora aquí. Eidos era la distribuidora. Core Design. Que se estaba llevando muy bien con Sega en aquel momento. Porque habían sacado bastantes juegos en Mega CD, Mega Drive y tal. Y en ese momento estaba despuntando en fama. Todavía no habían empezado a hacer Tomb Raider. Pero estaban bastante bien considerados. Y digamos como que era un lujo para Sega decir que les estaban haciendo este hijo de Rage 4. Hay que tener en cuenta que Core se había dejado bastante la piel con Sega con algunos juegos. Ahí tenemos el Soul Star de Mega CD. Que es un espectáculo técnico. Y es un equipo que como dice Ash, estaban ya trabajando en cosas grandes como Tomb Raider. Sí. O sea, Core hoy en día dirás quiénes son esos. Pero me quedaron Tomb Raider. O sea que estamos hablando de unos equipos bastante notables. Y esto es lo que estábamos trabajando en Streets of Rage 4. Sí. Vale. El problema es que surge un pequeño contratiempo. Cuando ya tienen el juego prácticamente hecho. Sega descubre que a la vez de la versión de Saturn, estaban haciendo una versión para Playstation. No, es que la Playstation esta tiene mucho éxito y tal. Y queremos sacar el juego también ahí. Claro, llega Sega y dice que ¿cómo? ¿Cómo vais a sacar una de nuestras franquicias principales en Playstation? No. No, pero es que a mí no. No. Esto no puede salir así. No puede salir así, no puede salir así y no va a salir así. O lo hacéis exclusivo de Saturn o no lo hacéis. Entonces dijeron, pues mira, no vamos a desperdiciar lo que ya tenemos hecho. Le quitamos toda referencia a Streets of Rage. Y lo sacamos como otro juego distinto. Sí. Es decir, todo lo que habían hecho, todo el juego se había creado como Streets of Rage 4. ¿Vale? Tuvieron que quitar toda referencia legal a Streets of Rage. Y convertirlo en otra cosa, pues como le pasó al Dynamic Deck. La cosa es que ellos tenían terminada ya la versión tanto de Playstation como de Saturn. Y solo llegó a las tiendas el de Playstation. Porque ellos le enviaron a Sega, a Sega Europa concretamente, Core e IDOS, son desarrolladoras europeas. Core, directamente IDOS es la distribuidora. Sí. Core, punto. Core Design. Sí, las dos son europeas. Entonces ellos le envían, digo IDOS porque, claro, también te daban por medio porque cuando les envían el juego y todo eso. Tengo que tener en cuenta que todo esto se hace aquí en Europa. Sí, pero lo que ya distribuyó Sega, no IDOS. IDOS aquí no pinta. Hombre, claro. Core, punto. Bueno, no, a lo mejor también porque la serie de Core también habría estado ahí. Este es el otro sí, pero no. En cualquier caso, le mandan a Sega el juego para que lo validen y salga en versión de Saturn. Y ellos sacan el de Playstation. Que es lo que pasa que Sega nunca le responde. Dicen, oye, pues que el juego se lo hemos mandado a Sega para que lo publiquen. Y nunca ha salido. Se ve que Sega no le hizo ni puñetera gracia lo que hicieron. Y directamente ni lo publicaron. Entonces, este juego está terminado para Saturn. De hecho, hay por ahí una versión liberada que no recuerdo si era la versión final o ya una muy avanzada de este juego para Saturn. Y al final lo gracioso es que acabó siendo casi exclusivo de Playstation porque luego después salió una versión para Nintendo 64 que es totalmente distinta. Y es este juego que tengo aquí. Fighting Force. Esto que tengo aquí en la mano es Streets of Rage 4. ¿Lo ves? Sí. Lo es. Se creó como Streets of Rage 4. Se diseñó como Streets of Rage 4. Y ya lo veis en Playstation. Hoy en día es un juego bastante difícil de conseguir, por cierto. A nosotros nos ha costado encontrar uno. Están las torres. Se puede bajar de las torres en Playstation y PSP y tal. Y, en fin. Tú te pones a jugar a esto y es descarado. Descarado. O sea, los personajes son re-skins de Axel o de Blaze. Pero es que está todo. Hasta los ítems que utilizas, los cuchillos, los mates de vivo, todo eso, está ahí. Todo es igual. Y bueno, claro, le cambiaron un poco la trama, algunos detalles y tal. Pero el juego está ahí. Lo que no se sabe es qué pasa con la banda sonora. Yo creo que la banda sonora no. El juego tiene su propia banda sonora. Y lo que no sabemos es si Sega pensaba meterle su propia banda sonora de Yuzo Koshiro o lo que sea. Y al final la cambiaron los de Core o lo que sea. Yo creo que no. Pero el caso es que al final salió así. Hoy en día podéis buscarlo. Fighting Force. Y comprarlo y demás. ¿Y sabéis qué es lo curioso? Porque este juego también tuvo secuela. Ahí está. Fighting Force 2. Aunque este sí ya no tiene absolutamente nada que ver. Pero esto ya sí que no. Es secuela del anterior. El protagonista se supone que es el mismo. Pero ya ahí sí que no. Ni la jugabilidad, ni el estilo. Ya directamente dijeron, pues mira, hemos sacado una franquicia que ha tenido un poquito de éxito o lo que sea y tal. Y vamos a sacar una secuela. Que por cierto salió en Dreamcast. Agárrate. Y nada. Ahí se quedó. No hubo Fighting Force 3. O sea que digamos que los dos primeros intentos de hacer Streets of Rage 4 acabaron derivando en dos sagas. Dynamic Decca y Fighting Force. Y digo los dos primeros porque todavía nos quedan unos cuantos. Por lo menos esos dos llegaron a salir de alguna forma. Pero el resto, hijo mío, el resto no. A ver. ¿Cuál es el siguiente? Siguiente. Año 1999. Ancient. Dreamcast. Streets of Rage 4. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Hecho por Ancient. Directamente, Yuzo Koshiro dice, mira, que es que yo le tengo mucho cariño a Streets of Rage. Que vea C1. Y que esto que ha pasado con estos dos juegos y tal, ha sido una putada. Sí. Que vea C1 yo con mi hermana. Que es más buena gente mi hermana. Mi hermana, mi madre aquí en Anfian. Y venga, vamos a hacerlo. Y le dicen, venga, vale. Yo confío en ti, Yuzo, que tú trabajaste en los primeros y eres el alma de este hijo de Rage. Vamos a hacerlo. Empiezan a trabajar en ello. Empiezan a hacer diseños de personajes. Personajes distintos. De hecho eran todos personajes nuevos. Excepto uno. Que es el hijo de Axel. Bueno, nuevo también, pero es básicamente a ser igual. Solo que se llamaba, creo que se llamaba, no me acuerdo como se llamaba. Un, o algo así. Su hijo. Y la jugabilidad iba a ser en 3D. Scroll lateral, pero con gráficos en 3D. Sí, que por ahí se comenta que llegó a barajarse la posibilidad de hacerlo en primera persona. Eso iba a decir, no es que se baraje, es que hay vídeos. De este, probablemente los estáis viendo. De este estrijo Rage 4 de Ancient. Se han llegado a liberar vídeos y tenía ese scroll lateral. Y también hicieron pruebas e intentaron hacerlo en un principio. Una de las ideas que tuvieron de desarrollo es hacerlo en primera persona. Esto no le gustó a SEGA. Lo presentaron, lo que estáis viendo ahí, lo presentaron. Que claro, la gente lo ve y dice, bueno, pues menos mal que no ha salido porque tela, hay que tener en cuenta que es un pitch. O sea, eso no hubiese sido, al final había estado mucho más pulido. Eso es una demo que se la enseñas a SEGA y dicen, bueno, ¿qué os parece? ¿Os interesa? Como un proyecto. Vale, y a SEGA no le gustó. No le gustó. No le gustó. Y se canceló. Una pena. Tercero intento de Streets of Rage 4. Mala cosa. Un poco más tarde, para Xbox. Ya, para la primera Xbox. La primera Xbox. Dije, Yuzo, a ver que lo quiero intentar otra vez, ¿eh? Venga, vamos a intentar resucitar aquello que hicimos en Drinca. Empezaron a trabajar en eso, se centraron más en los personajes nuevos, olvidando un poco el tema de los personajes clásicos y tal. Pero tampoco salió bien. Nada. No. De ese creo que solo hay unos conceptos por ahí y poco más. No, de hecho son los mismos, que iba a ser el mismo proyecto de Drinca, pero que intentaron retomarlos y hacerlo en Xbox. Y tampoco. No. Otra vez, ya van cuatro intentos. Cuatro intentos. Siguiente. Vamos al siguiente. Ya en Xbox 360 y Playstation 3, llega un estudio pequeñito que se llama Bottle Rocket Entertainment. Bottle Rocket Entertainment presenta un pecha, ¿verdad? De Streets of Race 4. De este ahora mismo lo único que se conoce son algunos artes conceptuales, porque de hecho no se hizo más que eso. Ese es en el que recuerdo yo. No creo. A lo mejor sí te acuerdas, pero este es chungo de cojones. Solo se llegó a hacer eso, al menos solo ha salido a la luz estos artes conceptuales, con unos diseños de personajes bastante cambiados. Mucho más de lo que se está viendo en el TV. Estamos viendo a Axel con unos tatuajes muy raros, todo con un aspecto realista, actual, entre comillas, que choca bastante. ¿A Sega no le gustó? Ni de que no. Y ya van cinco intentos. Pues claro, hay que decir que estos pitches no solo es que un equipo vaya y le presente a Sega la cosa, sino digamos que ya era una cosa un poco más seria. Que Sega tenía la intención. Ahí está. Una cosa es que yo ahora mismo digo, pues voy a hacer un Streets of Race 4, hago cuatro dibujos y se los presento a Sega. Obviamente, aunque eso técnicamente sea un pitch, no cuenta. Me refiero a algo que ya va un poco más avanzado. Digamos que Sega le ha dado un intento y le han dado una primera oportunidad y no pasa ese corte. Eso es. No pasa el corte, el de Battle Rocket Game, no. No le gustó a Sega. Cinco intentos ya de Season 3 4. Este en teoría iba a ser descargable para Xbox 360 y PlayStation 3. Marcos. Seguimos adelante, un poquito más. Vamos hasta el año 2008, que si mal no recuerdo. Si es el que yo creo que es, tiene que ser por esas fechas. Quizás un poco más tarde. Creo que 2010. No me acuerdo bien la fecha. Pero bueno. Un estudio. Se llama Green. Un estudio sueco. Que tiene una sucursal en Barcelona. Green Barcelona. Empieza a trabajar en un proyecto. Streets of Race 4. Creo que no es el que yo digo. No. Se trabaja en este proyecto. Que es básicamente un remake del primer Streets of Race. Con la verdad que es bastante fiel al original. Pero hecho en 3D. Muy bonito. Muy chulo. Pero que además a Sega le gustó. Este juego se empezó a trabajar bastante. De hecho. Hay quien dice por ahí que está terminado. Pero no puede ver la luz. Pero no terminó. Llega a salir. Porque Green quebró. Como Green quebró. Pero tanto la sucursal de Barcelona. Como la sucursal sueca. Se fue a actuar por segundo. Una pena. Ah. Y se me olvidó decir el Streets of Race Online. No has dicho nada de Streets of Race Online. O sea que supongo que sí. El anterior. El que he dicho antes de Otter Rocket Game. Se iba a hacer Streets of Race Online. O sea. Vale. Ya van a ser intentos de Streets of Race 4. Sí. Pues este. Que era una especie de remake de Streets of Race. No. Este también hay artes. Y algunas capturas del juego. De hecho supuestamente está terminado. Pero no se liberó nunca. Y quién sabe si algún día lo llegaremos a ver. Pero. De momento nada. Para el siguiente. Yo creo que ya nos vamos al que yo creía. Sí. El de Rufiangames. Que este yo creo que es el que más avanzado. Sin llegar a contar lo anterior de Green. Que prácticamente lo terminaron. Que más se ha visto en las redes. De este juego. Rufiangames. La desarrolladora. Que más tarde trabajó en Condem 2. Si mal no recuerdo. Bueno. Hicieron los de Bionic Commando. Y estas cosas. Y otro juego que no me acuerdo más. Habían hecho varios juegos. Y le presentaron a Sega. Su visión de Streets of Race 4. Llamado Streets of Race 4. Con nuevos personajes. Una jugabilidad interesante. Porque se jugaba con una cámara vista desde aquí. Como desde arriba. Y digamos que era como isométrico. ¿Vale? Todo en 3D. Hecho moderado en 3D. Pero con una vista isométrica. Y que tenía bastante buena pinta. La verdad. Y que tenía bastante buena pinta. 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 ¡Suscríbete! 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 Un estudio interno desde Australia. Es tremendo. Yo el Castle of Illusion S, siempre lo he dicho, no me canso de defenderlo, a mí me encantó. En algunas cosas me gusta incluso más que el original de Mega Drive, no que el de Master, pero que el de Mega Drive. Y es un juegazo espectacular, con mucho toque raro. Sí. ¿Verdad? Tú lo sabes bien. Pero eso es más que nada por la música. Por la música. Porque está el gran K-Hop ahí. Con esos remixes que hizo de la música original, temas propios que metió, es tremendo. Ese juego, problema mala suerte que tuvo, es que salió justo después del Dark Trace Remastered. Fue cuando Disney, digamos, abrió la mano para sus licencias, para juegos retro y cosas así, y Capcom y Sega aprovecharon. Pero lo que pasa es que Capcom sacó antes el Dark Trace Remastered, porque básicamente era un lavado de cara del original. Mientras que el Castle of Illusion era un juego totalmente nuevo. O sea, un remake del original. Entonces ya da más trabajo. ¿Qué pasa por esto? Pues que en condiciones normales no debería haber pasado absolutamente nada. Se saca el Dark Trace, de puta madre, juegazo. Se saca el Castle of Illusion, de puta madre, juegazo. ¡Ay! Es que ese gas ha copiado, que mierda, que no sé qué, vaya porquería. Es que se copian del Dark Trace, otra vez se copian de Nintendo. No sé qué tiene que ver, porque claro, la gente asociada, estáis ya directamente a Nintendo, ya otra vez copiándose Sega, no sé qué, no sé cuántos. Empezaron a lloverle palos. Antes incluso de salir. ¿Vale? Sale el juego, es que ese es una mierda, es que es un no sé qué, lo ha jugado. No, lo de siempre. La estrategia que se utiliza hoy en día, pues la misma. Lo de siempre. No sé qué, no sé cuántos. El caso es que empiezan a llevarle críticas al juego, a pesar de que, incluso las revies, muchas de ellas se lo han bien de él. No iba a ser ninguna para criticarlo realmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el juego no vende. Vende bastante mal. Y Sega dice, hostia, pues si esto, que es de una franquicia, como Mickey Mouse, con Castle of Illusion, ¿vale? Tanto que está siempre gente luego diciendo, es que se gana un carrerita del Castle of Illusion, o el Quasso, o lo que sea y tal. Tenían intención de hacerlo, de sacar otros clásicos de Disney como Quasso y tal. De hecho hay guiños a Quasso de Wall of Illusion, en el Castle of Illusion. Y dicen, pues si esto no vende, ¿para qué vamos a hacer más? Y este estudio australiano ha estado haciendo varias cosas. Sí, estaba haciendo un Golden Axe, muy chulo, que de ese creo que sí hay fotos, aunque no las tengo a mano, pero creo que sí hay fotos, si mal no recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que este... Castle of Illusion y estaba haciendo Strick or Rage Es más, vamos un poquito más allá Habían contactado Con Christian Whitehead a The Astagman Para que se ocupase de terminar La trilogía de Sonic 4 Pero vaya usted, mira por dónde El tercer episodio de Sonic 4 Sí Hecho por el señor que dicen que creó manía Que no, que es uno de los responsables Pero no lo hizo el solo No lo hizo el solo, que eso es lo primero que lo dice Que no lo cansamos de decirlo, que lo ha dicho mucha gente Entre ellos es Sonic Team Vale, ¿qué pasa? Eso que pintaba tan bien, ¿no? Ese episodio 3 de Sonic 4 Que pintaba tan bien con Con Tazman ahí metiendo mano Recordemos que Sonic 4 prácticamente El episodio 2 daba a entender que había un tercero Te dejan click hangar Y iba a haber un tercero Pero como solo habían encargado este estudio Porque los dos anteriores de DIMS No habían salido demasiado bien y tal Y este estudio era muy prometedor Y era interno de ser Y Taxman es australiano Y habían hablado con él por teléfono Pero solo tuvo dos llamaditas por teléfono Y después silencio Y no porque no quisiesen tener contacto con Tazman Sino porque SEGA hizo Y cerró el estudio Vio las ventas del Castle of Illusion Dijo lo que he dicho antes Dije, si es que si este Que es una franquicia como Mickey Mouse O potente y tal Que no se llaman malas críticas en medios y eso Sino que eso no ha vendido una mierda Pues... ¿Para qué vamos a hacer nada más? También hay que decir que coincidió con la reestructuración de SEGA Que cerraron sede en prácticamente todo el mundo Porque cerraron SEGA España, SEGA Francia, SEGA Alemania SEGA todo Lo que no sea SEGA UK Que se transformó en SEGA Europa SEGA USA América Y se bajaron Vamos, que no hacía falta mucho más para bajar la guadaña Y las bajas ventas del juego Fueron lo que terminó de remantarlo SEGA Australia se podría haber mantenido Pero... Si hubiese vendido bien Si hubiera vendido bien el Castle of Illusion Castle of Illusion no vende bien Y se baja el hacha Y automáticamente se matan a todos estos remasters De Golden Axe Que también tenían otros en proyecto A este octavo Streets of Rage 4 El intento de Streets of Rage 4 Y se mata el episodio 3 de Sonic 4 En el proceso Sí ¿Eh? Así que pues... Bueno Para que luego diga la gente Que hatear un juego sin haberlo jugado Y cosas de estas No trae consecuencias Que hay que decirles Que es su opinión Que no pasa nada Es internet Claro Es mi opinión y tal Lo que sea En fin Que no pasa nada No pasa nada por dar opiniones Pero se puede dar de forma Medianamente educada Razonable Y sobre todo molestándose En jugar el juego antes De hablar ¿Vale? Porque si no luego te ve uno Ah, este es una puta mierda Ah, pues si ese dice que es una puta mierda Pues yo también Y así ¿Será que es una puta mierda? Si lo dice yo, ¿para qué lo voy a jugar? No, es que encima lo que me fastidia Es que es No, porque es que se ha copiado del... Del DuckTales Y dices Pero, ¿qué coño copiase del DuckTales? DuckTales es DuckTales Y Castle of Illusion es Castle of Illusion ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada Pues nada La lluvia de mierda Empieza antes incluso de salir el juego Por esto Se ha copiado Del... De Nintendo Por el DuckTales Que ni siquiera de Nintendo Es de Capcom Pero bueno Ya sabemos como es de simple la gente A veces Porque sí Yo no entiendo estas cosas De estos fanboyismos Y esta locura Nunca los he entendido Y... Yo por más razones que busco Para criticar este juego Porque hombre Puede decir a alguien Bueno, pues tampoco me gusta tanto Lo que sea No me van a este tipo de juegos Vale, perfecto Pero es que si es una mierda Porque se ha copiado del... Del DuckTales Pues... Son críticas que no... Yo no concibo Y bueno Después de esta escabechina Tan dolorosa Después de todos estos años Porque... Porque ese gol de Naxx Y todo eso tenía una pinta tremenda Y bueno Un pequeño apunte Que se me olvidó contarlo Cuando estaba grabando el vídeo Y por eso estoy haciendo este montaje Con imágenes cutre Hay un Stringor Rise 4 más Cancelado Que lo estaba haciendo Backbone Aproximadamente Sobre 2013 Una cosa así Actualmente Solo se conservan Algunos bocetos De diseño de personajes De Axel De Blaze Y de Adam Y nada más No se sabe hasta que punto Llegó a estar En desarrollo este juego Junto a él También se encontraron Algunas imágenes De... Un remake Que estaban haciendo De Eastwood Y poco más Así que Otro Stringor Rise más Al saco Cancelado Seguimos con el resto del vídeo ¿Qué pasa? Ocho Stringor Rise 4 van ya Que obviamente Ninguno de estos Se llegó a anunciar públicamente Excepto El de Sega Australia Que se mencionó Por ahí En una entrevista El resto Se conoce Porque años más tarde Se han estado liberando Vídeos Se han estado liberando Conces Se han estado liberando Etcétera Etcétera Y por eso Sabemos posteriormente De vez en cuando Salta por ahí Stringor Rise 4 Cancelado Anda mira otro Pasa De vez en cuando Pasa Aparece un Stringor Rise 4 Cancelado De hecho hay alguno más Después de estas cabechinas ¿No? Bueno Está el caso De Stringor Rise De Bomber Games Que no es un juego oficial Pero tiene mucho que ver Con esto A ver Sí Explicamos Explicamos Ese lo habréis visto por ahí Lo que sea y tal Hubo mucha polémica Porque Stringor Rise Remake Es básicamente un fangain Muy bueno Que podríamos decirlo algo así Que yo os diría Para resumirlo mucho Que es como el Sonic Mania De Stringor Rise Sí Pero la verdad es que Le da mil patas O sea para que Imaginaos que Sonic Mania Porque os hagáis una idea De cómo es Imaginaos que Sonic Mania Prácticamente hubiera Bueno lo hace todo Pero hubiera tenido todos los niveles De Sonic 1 Sonic 2 Y Sonic 3 Bueno incluso los de Sonic CD ¿Vale? Todos los niveles Mania tal como es Con todos esos niveles Incluyendo cosas nuevas Incluyendo cosas nuevas Ampliando Porque los niveles De Stringor Rise 1 Y Stringor Rise 2 Le meten Caminos alternativos Y cosas como al Stringor Rise 3 Imaginaos que Mania tal cual Tuviera todos los niveles De los Sonic Originales de Mega Drive Y Sonic CD Y todos los personajes Pues ese es el equivalente De Stringor Rise Remake Coger los Los tres Stringor Rise Mezclarlos Y meter más cosas Todo con Con un diseño visual Bastante bueno Con unos artworks Unas escenas y demás Muy de cómic Américano Yo no se si veis Por donde voy Y el caso es que es Espectacular ¿Vale? Yo lo único que os puedo decir Es que probablemente Es el mejor fangame Que he jugado nunca Stringor Rise Remake Tu puedes dar fe Es muy bueno Que le he metido Un montón de horas Si Me saque todo Yo para que yo juegue Un fangame De esa forma Ya tiene que ser bueno Pero con avaricia Y a mi me encantó Es espectacular Que es lo que pasa Que Bomber Games Que por cierto Era equipo español Principalmente español Le pidió permiso a SEGA Para hacer este remake Este Stringor Rise Remake Y se lo dieron Este fangame De Stringor Rise Remake Y se lo dieron Pero mira Vamos a hacer esto En plan fan Y tal Lo que sea Venga vale Esto les llevó Pues No recuerdo exactamente Cuanto tiempo Pero les llevó Bastantes años Hay que tener en cuenta Que un proyecto fan Pues claro La gente lo va haciendo En sus ratos libres En su tiempo No están cobrando No es un trabajo Están haciendo las cosas Cuando pueden Que es lo que pasa Con los fan games Cuando los hacen los fans No cuando están Bajo el abrigo De una compañía Y supervisión De un equipo profesional Como pasa con Sonic Mania Vale Sonic Mania Ha salido como ha salido Y en el tiempo que ha salido Porque Tenían toda esta supervisión Vale En este caso No pasaba así Y claro Dependían de su propio trabajo Y sus cosas Ellos con toda la ilusión Del mundo Consiguen terminarlo Una proeza tremenda En el caso De los fan games Porque más del 95% Acaban Siendo una demo Básicamente Lo terminan Y con toda la ilusión Del mundo Llegan y lo sacan Y que pasa Que Sega hace algo Que yo creo Que no ha hecho Nunca más No Nunca más Nunca Ni antes Ni después Llega un Thieves and the Seas A la Nintendo Que Nintendo Se está ganando una fama Con estas cosas últimamente De O Quitáis esto de internet O os demandamos Os metemos juicios Y todo eso Pero bueno Si le habían dado permiso Sega Siempre ha tenido Una permisividad Increíble Con estas cosas Desde siempre La comunidad De Sonic Ha hecho Lo que le ha dado la gana Hacks Fan games Todo lo que han querido Han hecho con otros juegos Mira hay Hacks de Streets of Rage 2 Hay A patadas A patadas Pero es que Para jugar con Batman Con los Simpsons Con Es que es Turner El de Comic Zone Con Sonic Hacks de Streets of Rage 2 Que te meten A todos los personajes Hasta el Syndicate Wars Que es un espectáculo Puedes jugar con todos Los personajes del juego Hasta los jefes Hasta el tío del jetpack Puedes jugar con él Y te mete Adam Hunter También O sea Hay unos hacks Espectaculares Bueno pues Sega siempre ha tenido Una permisividad Con eso Absoluta Antes Y después Pero no en ese momento Y de hecho después Incluso en aquella época Sega ya había empezado A trabajar directamente Con fans O con usuarios Ya no directamente fans Sino usuarios El Mega Drive Classics De Play 2 Y PSP Utiliza un emulador Lo podéis ver En los créditos De alguien que se hace llamar Steven Snake Que es el creador Del que haga Fusion Del emulador Que haga Fusion Básicamente Es el que haga Fusion Es decir Yo creo que es el primer Miembro que sale De la comunidad De fans de Sonic De Sonic Retro Cuando hicieron el que haga Fusion Y acaba trabajando Con Sega El emulador De este recopilatorio De Play 2 Y PSP Sale de ahí Luego tenemos el caso De Sonic Classics En DS Que esto sale De un emulador Que se estaba haciendo Por supuesto En forma Homebrew De Mega Drive Para DS El Genesis DS Con J Genesis con J Sega ve este emulador Le gusta Quiere sacarlo Sonic En DS Para resarcir El Sonic Genesis De Game Boy Almas Y contratar Este hombre Que estaba haciendo El emulador En plan Homebrew De repente Se cancela el emulador No oficial No se sabe por qué Y este señor Pues aparece Como que está trabajando En el Sonic Classic Por cierto Luego se encontró Con problemas Lo hemos comentado Alguna vez Para que veáis Lo voy a comentar rápido Para que veáis la diferencia Entre trabajar en Homebrew En tu casita O hacerlo oficialmente O hacerlo oficialmente Para una compañía ¿Vale? El emulador Que él hizo En plan Homebrew Utilizaba el procesador De Game Boy Advance La RM7 El Game Boy Advance Usted conoce muy bien La arquitectura de DS Porque Esto he programado Para DS Me la conozco Por eso Pues utilizaba El procesador De Game Boy Advance Que lleva la DS Para los juegos De Game Boy Advance ¿Vale? Y utilizaba La emulación Concretamente Si no recuerdo mal En el sonido Para cosas de sonido Y cosas así De hecho era capaz De emular el sonido De Mega Drive El caso es que Cuando se pone a hacerlo Oficialmente Se encuentra con que Hay una restricción Por parte de Nintendo Que prohíbe utilizar Ese procesador ¿Diréis por qué? Que cosa tan absurda ¿No? No Tiene su base Su lógica Porque Nintendo Hace eso en previsión De que si el día de mañana Tienen que sacar Un modelo posterior De DS Que no sea retrocompatible Con Game Boy Advance Ese procesador No se lo van a poner Y ahorran costes Y ahorran costes Efectivamente salió La DSi Que ya no era retrocompatible Con Game Boy Advance Y ya se ahorraba En ese procesador Entonces Si le hubieran dejado Que los desarrolladores Utilizaran ese procesador Y la 3DS lo mismo Si Hubiera Exactamente Todo juego Que hubiera salido Que hubiera aprovechado Ese procesador Hubiera sido incompatible Con DSi O 3DS después ¿Vale? O sea Tiene su base lógica De por qué hacía esto Nintendo Pero claro Este hombre de repente Se encontró con que El procesador que utilizaba Para hacer el emulador Y que pasó Que esta recopilación Luego tenía fallos No conseguía emular Que no emulaba También como el otro Como el otro Y tenía problemas O sea Para que veáis La diferencia Entre hacer las cosas En tu casita Y hacerlas oficialmente Que no es tan fácil Bueno Estas cosas Todo esto que se está contando Yo ahora Y me dijo Pues ¿Qué le vamos a hacer? Es así Nos han dicho Que cesemos Y no Que quitemos el juego De la red Y tuvieron que hacer Todos los links Y todo Y bajo amenaza Y luego sigue estando por ahí Sí Pero ellos no lo pueden distribuir Es ponerle puertas al campo Pero ellos no pueden decir Ni que lo hicieron ellos Ni sacarlo por ahí Ni Digamos que es una pena Es una pena porque Tenían previsto Portearlo a Dreamcast Y cosas de estas Y por la gracia Pues no pudo ser El caso es que Pues ellos simplemente Habían visto Que les habían cancelado El juego Para que le habían dado el permiso Pero no sabían por qué Y el por qué Lo hemos sabido después Años después ¿Por qué SEGA de repente De haberle dado permiso A sacarlo? Porque estaba haciendo Green el suyo Coincidió con uno de estos Streets of Race 4 Que hablamos Estaba haciendo el remake Concretamente El remake Es que es eso Justo era el remake Estaban haciendo un remake Oficialmente Y justo coincidió Dio la puñetera mala suerte De que coincidió con este Que se vio peligrando La realidad del producto O sea No es lo mismo Que estén haciendo Pues que estén reeditando Yo que sé Los de Mega Drive O cosas así Y te saquen este remake Aunque también se dijo En su momento Que podía ser Por eso Porque coincidió Que en aquella época SEGA sacó Los Streets of Race En... El 2 El 2 En Xbox 360 En el Live y tal Y decían No, no, no Encácelo a este Para que no le quite ventas Al otro Te digo yo Que es por el remake Es por el Que estaba haciendo Green Barcelona SEGA está haciendo Oficialmente SEGA está haciendo Oficialmente Streets of Race remake Y llegan unos fans Y sacan Streets of Race remake Si es que Blanco Y en botella Mala suerte Pues sí Parte de esta especie De maldición De Streets of Race También Por ahora Sé que sí Y desde entonces ¿Qué ha pasado? Desde entonces Pues bueno Aunque muchos queríamos Un Streets of Race O un Streets of Race 4 Ya lo dábamos Como un imposible Era como un... Después de 8 o 9 intentos Pues ya dices Cuando las ranas Críen pelo Ya nadie esperaba Que realmente fuese De un Streets of Race 4 Nunca Aunque en el fondo De nuestro corazón Todos lo queríamos Y digo esto Porque hay mucha gente Que he escuchado decir Pero si nadie pedía Un Streets of Race 4 ¿Por qué lo sacan? A ver Nadie lo pedíamos Porque habíamos perdido La esperanza Pero quererlo Lo queríamos Es la cosa Hasta que hace Unos días Estás tú tan tranquilo El lunes pasado Tan tranquilamente Por la tarde Saba yo en el trabajo Y de repente Veo en el Twitter Sí, eso ya lo has contado Bueno, sí Ya lo he contado Lo que no he contado Es que directamente Me levanté de mi silla Fui al cuarto de baño Te llamé por teléfono Sí, de verdad Antes de cualquier otra cosa Antes de poner nada en Twitter Antes de gritar allí Ni nada ¿Qué haces bien Andar en Twitter en el trabajo? A ver Que soy community manager ¿Vale? Que es mi trabajo Mi trabajo Mirar Twitter Entre otras cosas Pero bueno Nada Yo me levanto tan tranquilamente Al baño Así Sin cambiar En shock Y te llamo Y no te digo hola Si no directamente Coge el teléfono Y dice tú ¿Qué quieres? ¿Qué me haces llamando? Estrío Rey 4 Yo me acabo de levantar así No había visto nada Y me coge el teléfono Y me dice ¿Qué? ¿Qué dices? Tú estás loca Eso Ya es verdad Y después me pego una pichada Y ahora le corto baño ¿Qué le vamos a hacer? Me emocioné mucho Bueno Pues en fin Que eso Que se emociona mucho Mucho Y hombre Es que solo hemos visto un trailer Solo hemos visto un trailer Pero yo desde luego Lo que he visto Me rompe todas las expectativas Y de todos modos Aunque fuese un Estrío Rey 4 Hecho con muñequitos de palo Hubiese flipado igualmente Simple hecho De que el milagro existe De que se ha roto la maldición De que de verdad Hay un Estrío Rey 4 Espérate Simplemente eso Ya merece la pena hype Espérate 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 Porque hemos dicho antes Que lo que acabo con el cast Of Illusion Concega Australia Todas estas cosas Y bueno Pero es que es normal Que haya alegría Por Streets of Rage 4 Y todo eso Después de tanto tiempo Y efectivamente La hay mucho Hay muchísima gente Que está contenta Ya digo que fue trending Hay gente que está Espasto del hype O sea Yo he visto A fans Específicos De una saga concreta Que están esperando Juegos Importantísimos De esa saga Es decir Que le den morcillas De ese Streets of Rage 4 Es el juego del año O sea Es una cosa Yo me he quedado Como diciendo Pero bueno O sea Ya digo que Mucha gente lo lleva ahí Se nota Y ha calado bastante Pero como siempre Que Sega hace algo Pues Tiene que salir Los de siempre ¿Verdad? Yo lo hemos hablado Muchas veces Llevamos Yo no sé ya Los años que llevamos Pero siempre que Hace algo Sega Lo que sea Pues Tienen que salir Los de siempre De la cueva A tirar mierda Que hay que decir Que este sí es de Sega Sí No es como Wonder Boy Ojo Este sí es de Sega Ojo Hay que tener en cuenta Una cosa Lo está haciendo El equipo este Está haciendo Los Lizard Cube Que son los desarrolladores Del Wonder Boy 3 Dragon's Track Remake Que es una maravilla Tremendo Con Dotemu Que es la La distribuidora La productora Que le llevó También el Wonder Boy Pero esta vez Está Sega Y no simplemente Les ha dado permiso Como pasó con el Wonder Boy Aquí está El logo de Sogo Nada más empezó De Sogo De Sogo El logo de Sogo Ahí Nada más empezó El trailer Y Sega está más involucrada Que el de antes Simplemente fue A la A Le pega patas a la cámara Y nerviosa Y todas esas cosas Si no me deja hablar Otra patada más Si Si tenéis por casa Y por casa El Wonder Boy El remake este El Wonder Boy Pues Da la vuelta a la cajita Y podéis ver Que los copyrights Sale Sega Y punto No hay más No hay logo de Sega No hay nada de Sega Aquí sí Aquí sí se han metido Están supervisando Y están ahí Metidos en el fregado O sea que No es Un caso aislado De No se lo encargo a este Y que haga lo que sea Le cedo la licencia Sin más Y ya está Hace unos años Dijo Sega Que iba a ceder Sus licencias durmientes A quien las quisiera usar De ahí salió Ser Mut 3 Salió este Wonder Boy Ha salido el futuro Toei Yamiel Que va a salir ahora Entonces Pues estos han aprovechado Por supuesto Para presentar Streets of Rage Pero Streets of Rage Sega se ve que No lo va a dejar Tan a la ligera Y va a estar más encima ¿Vale? O sea que Sega Va a estar ahí Va a ser una parte Importante Voy a ser una parte Y va a estar más encima Justo Veo De la invitación Gracias por ver el video. Y bueno, solo tenemos ese tráiler, pero en ese tráiler ya se atisba una estética tipo cómic americano, muy parecida a la de Streets of Raids Remake. El del fan game, no el remake de Green. Aunque también se parece al de Green. También, eso es lo que te estaba intentando decir, que también recuerda algunos de estos proyectos cancelados. Es decir, está claro que la cosa iba a tirar por ahí, por esa estética, que es básicamente lo que es Streets of Raids. Pero a mucha gente esto no le ha gustado. Cosa que no entiendo, porque cuando salió el Streets of Raids Remake, o se ha visto otras cosas, no he visto a gente quejándose. Pero a gente no le ha gustado, es que eso no puede ser, porque es así, porque no sé cuánto, es que debería ser piselar... En fin, no sé, de pese a que lo querían como manía, con piseles como cuadrados, como camiones. Que se ve incluso más piselado que los juegos de Mega Drive. Y decir, pues bueno, pues este es lo que quieres, si no está piselado, no es el de tu infancia, pues ya no vale. Ya lo puedes tirar al váter, ya me han arruinado la vida, yo esto no lo quiero. Que por cierto, Wonder Boy permitía utilizar gráficos tanto actuales, dibujados preciosos, a mano. Que la gente diciendo, es que parece un juego Flash, ya te gustaría a ti. Que eso pareciera un juego Flash. Y podías utilizar gráficos originales, que a saber si aquí no podemos hacerlo. Tipo sprites y cosas así. Bueno, no se ha dicho nada, ¿vale? No se sabe, pero esa opción está ahí. La cosa es que, esta estética, es que si se hubiera hecho un Streets of Rage 4 en cualquier momento, ya digo que alguno de estos cancelados lo utilizan y el remake lo utiliza, es que habría sido así. ¿Habría sido así? ¿Qué quieres? ¿Gráficos triple A de ahora? ¿En un proyecto como Streets of Rage? Hombre, yo esto, yo creo que le pega mal lo gráfico dibujado. Claro. Más que un 3D modelado, más que cualquier otra cosa. Yo lo dije, yo hubiera preferido, mira, ha sido el SAGE, que es la convencionista que hace, el evento que hace todos los años. Sonic Amateur Gaming Expo. Sí, donde se presentan fangames de Sonic y de otras cosas. Sí, en un principio solo era de Sonic, pero cada vez meten más cosas. Sí, por ejemplo, este año incluso han metido de Mario también. Bueno, de Mario también han hecho dos de varios años. De todo, ya te han metido de todo, pero el principal era... Incluso juegos originales, y ahí salió Free Dog Planet. Sí, bueno, y en cierto modo también ha salido la gente de manía y todas estas cosas. Bueno, pues este año han presentado uno que se llama Sonic Ages. No, se lo presentaron el año pasado. Sí, bueno, pero lo han enseñado ahora. Este año también. Y a mí lo que me ha dejado flipa de ese juego es el sprite de Sonic. Porque está dibujado, es un sprite dibujado, no un sprite de piseracos. Está dibujado. Y es que básicamente es como el Sonic de Sonic Mania Adventures, como el de la intro de Sonic Mania. Se parece más fin al de Sonic CD, el de la intro de Sonic CD. Sí, que básicamente es el mismo estilo. O sea, el de manía está imitando la intro de Sonic CD. Pues imaginaos eso, pero jugando con eso. En movimiento. Haciéndose bolita, corriendo. Y además con animaciones bastante fluidas. Muy currada. Ojalá hubiera sido Mania, sí. Yo lo habría afirmado y reafirmado. Que se hubiera visto así. Y, hombre, no es exactamente lo que han hecho en este Street of Race 4, pero también son gráficos dibujados. ¿Eh? Son sprites dibujados. Que siguen siendo sprites, ¿eh? Que no hace falta que un sprite se haya topiselado para que sea o no sea un sprite. Que la resolución no tiene nada que ver. Es un sprite 2D. Lo que pasa es que está dibujado. ¿Qué pasaba con el Metal Slug? ¿Por qué se ven tan bonitos muchos juegos de Neo Geo? Porque estaban dibujados. O en otro estilo. No es estilo tipo cómic. Con perfilado y demás. Pero estaban dibujados. A mano. Esos fondacos que tenía el Metal Slug tan bonitos. Eran fondos dibujados a mano. O sea, que un sprite no tiene por qué ser ahí un montón de píxeles ahí rejuntados, sino que puede ser un dibujo bien currado. Y esto es lo que se ha hecho. Lo que pasa es que, claro, con la calidad de las consolas hoy en día, pues se ve limpio. Y la gente se dice, no, es que parece un juego flash. No. Lo menos que no se ha visto mucho. Lo poco que se ha visto en el tráiler no da intuir eso. Ni mucho menos. Y que se ha visto en el tráiler porque en juego abril ya se ha visto poca. Juego abril ya se ha visto muy poquito. Se ve que se juega como los de toda la vida. Pero sí se saben ahora un poquito más de detalles. Porque hubo una entrevista que yo la he leído antes de hacer vídeo. De hecho, no sé quién es. Creo que la tengo todavía en el móvil. Así que ahora sí te puedo decir de qué es la entrevista. A ver. Tú siga hablando mientras que busco. Pues eso. Que tampoco con un tráiler se puede aventurar mucho, pero ahí ya tiene ascendencia al juego. Ya con ese tráiler ya es una puta mierda. Los de VG247. Han hecho un reportaje porque el hijo de RIS4 estaba presente en la PAX, que está haciendo ahora mismo, a puerta cerrada. No está a puerta abierta, pero la prensa ha podido jugarlo. Han podido jugar una demo preliminar y algunos están contando cositas. Y en este preview que he leído de esta gente de VG247 dice algunas cositas muy interesantes. ¿Cómo qué? Como por ejemplo habla del sistema de combos. Dice que es muy similar al original, pero que tienen el ataque especial uno de la policía, que es más parecido al Estijo de RIS3. Es decir, lo hace y cuando lo pulsas lo hace un ataque especial que te va bajando una barrita. Sí. Como en Estijo de RIS3. Eso no se ha visto en el tráiler. Fíjate tú por dónde. Eso es un dato de jugabilidad. Y otra cosa muy importante. Dice que va a haber muchas sorpresas en el juego que van a encantar a los fans, sobre todo en el apartado musical, a los más clásicos. Y aquí es donde entra... Eso yo creo que es el blanco y en botella. Espérate. Aquí es donde entra una de las críticas. Ha habido la gente decir que sin Yuzo Koshiro no hay Estris of Rage. Bueno, pues vale. Yo te entiendo perfectamente. Pero ¿de dónde está sacando la gente que no está Yuzo Koshiro? Es que no han dicho nada. Claro, y como no han dicho nada ya es que no está Yuzo Koshiro. El propio Yuzo Koshiro puso un tuit diciendo que no podía hablar de Estris of Rage 4. Diciendo, no me pregunte por Estris of Rage 4 porque no puedo hablar de eso. Que no puedo hablar de Estris of Rage 4. Por favor, espero que lo comprendáis. Vamos a ver si le dabas un poco de caña a la neurona. Sí, porque ese tuit la gente lo ha utilizado como confirmación de que no va a estar. Porque exactamente, hay gente que lee eso y dice esto es la confirmación de que no va a estar. Al contrario. Al contrario. Es como mínimo, como mínimo la confirmación de que está en negociaciones para estar. Y no puede hablar. Si fuera que no, diría directamente que no. Diría, oye, no, pues yo no tengo nada que ver. Me alegro mucho de que hagas Estris of Rage 4 pero yo aquí no pinto nada. Punto. Pero si te dice que no puede hablar es porque hay contratos y negociaciones que no le dejan hablar. Y cuando dice, espero que lo comprendáis es que espera que la gente tenga madera o no neurona sume uno más uno y diga, hostia, dos. ¿Vale? Te está diciendo que está ahí pero que no puede decir que está ahí. Sí. Y de hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Porque han salido los créditos del juego. Bueno, no son los créditos. En el preskip de la página web oficial del juego viene un pequeño listado de gente que está trabajando en él. No es muy grande. Es un parrafito así. Te viene que si leas designer que si es programmer y dos puntitos secret, secret. ¿Qué será? Secreto, secreto. ¿Por qué se va a mantener el secreto el nombre de un desarrollador si no es porque es el joyo Yuzo Kosiro? Y alguien más que también será la puta hostia porque son dos. Dos secretos. Que es lo mismo Yujinaka. Vete tú a la vez. No sé qué hacer. No sé qué pintaría Yujinaka. No lo sé, pero por un secreto. Yo qué sé. Ven por dónde vamos. A lo mejor es la hermana. O la madre. Yo qué sé, tía. La madre no. La madre era más plan de administración pero la hermana es una artista de puta madre. Por lo mismo. Lo mismo, claro. Es que si ponen el nombre de la hermana por el apellido ya sabes que está en ahí los Kosiro. Pues sí, puede ser. En la hermana podría ser perfectamente. ¿Ok? Vale. Uno más uno igual dos. No, uno más uno igual cuatrocientos ochenta. ¿De acuerdo? No. ¡Uy! Ya lo han confirmado que no está. Esto va a ser una mierda. Me han arruinado la infancia. Pues no. Lo que te estás confirmando que sí está. O por lo menos, como mínimo, que está en el ajo y no puede decir nada. Luego está el tema de la estética. Que a mí me flipa. Pero mucho. La nueva estética de Six of Rage 4 donde los personajes se ven más mayores más cascados. Hombre, evidentemente. Que he visto gente decir no, es un reboot. Vamos a ver. El juego se llama Six of Rage 4. Cuatro. Se ve que los personajes son más mayores. Lo que da a entender es que es una secuela del 3. Muchos años después. Vale. Que de verdad que es que son números. Y es que no dan vueltas más para más. ¿Y qué pasa? Que me encanta. Te gusta mucho la estética, ¿no? Me encanta la estética porque además me parece que han ido queriendo hacer guiños a comisos. No solo porque la estética de dibujo sea en plan cómic americano y tal, que de todas maneras es lo que hacían las carátulas de los estijos reyes originales, parecido. Y un poco la estética de los estijos reyes originales o lo que con pixelas y tal. Sino que me parece que no es que sea en cierto modo eso, es que están directamente haciendo guiños a comisos. Concretamente en el aspecto de Axel. El nuevo Axel es una mezcla entre Sketch Starner y el Axel de estijos reyes. De hecho a mí me recuerda casi más a Sketch Starner que a el de estijos reyes. Yo he dicho que no os sorprendáis si veis a Sketch como personaje oculto porque ya digo que hay hacks que lo meten. Le meten a él para jugar en el DSOBRAGE y por cierto queda de puta madre. Venga, muy bien. Así que no te extraña que sea algún personaje oculto. Que ahí vamos también al tema de los personajes. ¡Ah, es que no está Adam! ¡Ah, es que si no está Skate no lo compro! ¡Fan! ¿Dónde está Fan? Vale, eso soy yo solo. Bueno, sí, el robot este. Alguno incluso he visto preguntando dónde está Max. Porque nadie se acuerda del pobre Max. Pero bueno. Vamos a ver, hijo mío. Si es que es un tráiler. ¿Qué te crees? ¿Que te van a enseñar todo lo que va a haber en el juego en el tráiler? Ya lo han dicho en esta entrevista. Tiene muchos secretos. ¿Eh? De hecho hay una foto que ha estado rondando por Twitter de alguien que lo ha estado viendo a puerta cerrada y ha hecho una foto a la pantalla poniendo la mano por delante para que no se vea pero entre los deditos se ve un poquito y se ve el primer nivel del primer estrés o rey. Precioso, además. Muy bonito. Bueno. Puede poquito pero se ve. A lo que vamos. Que en el tráiler solo se hagan Axel y Blaze no significa que los únicos personajes jugables sean Axel y Blaze. Como mínimo aunque sean parte de la historia porque Adam, por ejemplo, salía en el 2 y en el 3 pero no se podía jugar con él. Como mínimo van a estar ahí. ¿No? ¿Que quiero jugar con ellos? Pues es que probablemente pueda jugar con ellos. serán desbloqueables o lo que sea. Pero probablemente estén. Eso sí, ya os aviso una cosa. Volvemos a sumar uno más uno. ¿Ok? Si el juego es muchos años después y los personajes son más mayores si alguien está esperando que Skate siga siendo un niño que se lo va a mirar. Skate si sale no va a ser un niño. Va a ser adulto. Porque los niños crecen. ¿Vale? Yo lo aviso porque luego vienen los lloros y las infancias rotas porque ¡Ay! Pero es que Skate es un adulto. ¿Qué te creías? Que era como los Simpsons que se iba a quedar eternamente siendo un niño. Pues no. Probablemente salga de adulto. Y probablemente se parezca mucho a la bandera prestigio reír uno. Pero es que ahora Skate es Adam. Es su hermano y ha crecido. Pues claro uno más uno igual dos. ¿Vale? Ya lo avisamos para que nos vaya llevando sustos. Que yo soy el primero que quiere que se pueda jugar con Adam porque Adam es mi favorito. ¿Eh? Y yo os entiendo perfectamente a los que queréis que esté Adam. Pero es que todavía no sabemos nada. Y hay gente diciendo pues como no está Skate no me lo compro. En fin. Claro que no se lo compre si no quieres. Sí que no es muy libre de no comprar. Pero espérate. Si es que solo ha salido un trailer y ya está diciendo que va a ser una mierda. Tranquilo. Cálmate. Espera a ver más cosas. También he visto por ahí críticas de que este es muy colorido y los anteriores eran más oscuros. Pero. Sabe que no me he visto nada del juego. Y lo de que eran oscuros los originales. No sé yo. Lo que no me lo ves es bastante luminoso. La playa de Streets of Rage 2 ahí cuando vas por la jungla y tal. es que no te ves. Te miran la mano y no la ves de lo oscuro que está todo. Yo supongo que se refiere a oscuro a siniestro o creepy. Pero es que lo que se ha visto es lo mismo. El bar la calle está del primer nivel que de hecho ya se ha filtrado que es igual. Os digo que es igual. Solo que está dibujado a mano en vez de ese sprite. Coño no. Todos los escenarios tenían pinta creepy y tal. La playa del 1 era bien idílica y todo ahí tranquilito y demás. O sea que yo no sé dónde se saca la gente que todo tenía que ser creepy y tal. Lo que da si no da susto de la infancia es un shooter. En fin. Susto susto nunca va a ochi jorrer. Más cosas. No de Resident Evil tampoco. Más cosas. Estoy intentando controlarme de una habla de Axel. Ya. Porque Axel nos ha gustado mucho al sector al sector que nos atraen los hombres nos atrae mucho a Axel. Nos ha gustado mucho el diseño. Sí. Veo gente diciendo Yo al principio creía que era yo sola pero cada vez veo más personas a las que le atraen los hombres tanto hombres como mujeres que me dicen Axel está buenísimo yo. Axel está buenísimo y anda un esclavo anda un esclavo. ¿Nos creéis? Que están ahí diciendo yo he visto por ahí a más de uno quejarse de Ay que ve que lo han puesto gordo que lo han puesto fondón estropeado que asco No hijo mío ahora estáis viendo vosotros lo que nosotras sentimos cuando ustedes veis a las tías súper sexualizadas ¿Como Blaze? Como Blaze y decís Blaze siempre ha estado buena vale ahora los dos están buenos y eso es bueno o al menos o los dos o ninguno no sé si me entiende está bien pues eso más cosas este tráiler que barbita tan bonita tiene que no se puede si es que no se puede decidir por lo que ha visto y lo poco que se ha visto yo creo que da lugar a la esperanza y es que es que lo que dice Axel aunque hubieran sido muñecos de palo dice venga vale es deprimente pero coño es Streets or Reyes 4 por lo menos un mínimo de entusiasmo un mínimo de confianza que solo es un tráiler espérate si luego ve si siguen siendo muñecos de palo y una mierda lo que sea y tal pues bueno ya dices pues nada que se lo compre que quiera y se acabó usted sigue jugando solo los originales pero calma que es que solo se ha visto un tráiler pero además es que no hay motivo para tener miedo porque Lizard Cube lo que ha hecho anteriormente es la puta hostia porque no va a ser este también la puta hostia y sinceramente lo que han enseñado del tráiler lo que es la animación en sí es la putísima hostia este dibujo este dibujo humano es precioso es maravilloso es impresionante mira que nosotros conocemos a gente que trabaja en esto y te dice mira juego flash mis cojones esto tiene un trabajo aquí que te cagas vale y la gente no creo que no tiene ni puta idea de como se hacen los juegos gente que te viene que está trabajando haciendo juegos gente que hace animación también yo que si hago esto gente de animación también y dibujo y tal y en la polla está esto de chocunflas esto está dibujado a mano y tiene un trabajo que te cagas eh o sea que de chocunflas nada yo loco yo entiendo que haya gente a la que no le guste vale si si eso es estupendamente eso es perfectamente comprensible pero que es un trabajo pobre no es ponerse a tirar mierda por un trailer pues tampoco es pero vamos que tampoco nos vamos a sorprender si es que hoy en día con Seja se hace con todo si es que lo hemos visto con todo por cierto con Shenmue ya que estamos que también le han llovido palos hoy ha salido hoy mientras grabamos esto vale por el momento de grabar esto ha salido un patch para la versión de Steam no sabemos que tal estará y se ha anunciado un patch para la semana que viene para Play 4 y bueno que insisto yo sigo jugando al de Play 4 y no me estoy encontrando bus yo estoy jugando al de One y tú al de One sigues habiendo encontrado uno solo lo que dijimos en el vídeo uno solo te quita con el pie vas a dar otra vez a la cámara pues eso que ya sabemos todo lo que pasa últimamente con Sega sale todo todo es una mierda este veo un trailer es una mierda va a ser una mierda es lo peor es que Sega te acaba es que no se puede hacer nada te sacas lo que la gente llevaba años pidiendo y solicitando como el propio Shenmue o el Tris of the Race 4 es que es una mierda es que no vale para nada es que no se cuantos pero coño si es que ni siquiera ha salido el juego es un puñetero trailer yo creo que es que ya es evidente yo digo una cosa que habéis elegido la senda de todos una puta mierda pues vosotros mismos pero la gente la gente digamos neutral aquí en esto vale que no sean ni fans ni haters ni lo que sea y tal la persona media que ve este espectáculo los que quedáis más son vosotros sinceramente yo os lo digo que no os gusta sois perfectamente libres de no comprarlo o de esperar a ver que se vea más lo que sea da igual si eso no hay ningún problema pero yo os lo digo ya por vosotros mismos que a mi me ha venido gente y que mira yo no soy fan de Sega no me no no me interesa Sonic o Streets of Rage o Shenmue o lo que sea pero lo que estoy viendo no me parece ni medio normal porque es que es puro haterismo es puro haterismo y dicen y dicen es que lo estoy viendo en gente que se supone que es fan que van con avatares de cosas de Sega de cosas así y dicen que todo lo que hacen está mal todo está mal y ya la gente se está dando cuenta de que esto no puede ser que todo lo que esté haciendo Sega esté mal todo lo que esté haciendo Sega sea una puta mierda porque es que estamos cada dos por tres con lo mismo el Mania Plus muy bueno pero es una mierda porque no es de Sega porque me lo invento que no es de Sega pues ya está ya es una mierda Sega pues es una mierda entonces si sale algo bueno no puede ser de Sega sale el Mega Drive Classic voy a una puta mierda otra vez los juegos de mierda de siempre juegos de mierda de siempre sale ese es una porquería aunque está plagado de bugs es horrible no sé qué la ha jugado no para qué no me hace falta es una mierda porque no está en español o lo que sea sale ahora el Streis of Rage 4 Dios mío Streis of Rage 4 si nos lo dicen hace unos años hace unos años hace un mes hace dos semanas pero déjame terminar la frase si nos dicen hace unos años que íbamos a tener ese Mew 3 y Streis of Rage 4 no lo habríamos creído y están ahí ya vienen para acá ¿vale? pues no todo es una mierda ese Mew 3 es una mierda porque las caras porque los gráficos el Streis of Rage 4 que ni siquiera ese Mew 3 es que ni siquiera es de Sega pero ya os digo yo que cuando salga que lo ha hecho ayer Yu Suzuki con su guitar Kickstarter y demás cuando salgas en Mew 3 si le dan palos va a ser culpa de Sega no esto ha sido culpa de Sega ¿por qué? pero si Sega no tiene nada que ver porque lo dice mi polla y ya está ha sido culpa de Sega porque ellos no han metido dinero y lo ha tenido que hacer este hombre con el Kickstarter y no ha tenido dinero para hacerlo bien de una forma de otra se van a buscar las vueltas para echar la culpa a Sega con este lo van a hacer si el Streis of Rage 4 sale bien y no le dan palos es que no lo ha hecho Sega es que Sega no ha tenido nada que ver pues igual con Mania pero es que la gente que ve esto desde fuera yo es lo que estoy diciendo lo ven desde fuera y no lo comprenden dice pero es que esta gente ¿de qué va? es que todo es una mierda todo es una mierda y le sacan lo que se llevan años pidiendo y todo es una mierda todo es una porquería todo es un no sé qué que ya digo que cada uno es libre de valorar las cosas o de decir que no le gusta no hay por qué decir a todo que sí que te gusta de hecho más de una vez nos han venido nosotros diciendo que todo nos parece bien de Sega no hijo todo no nos parece bien perdona a nosotros nos han puesto más de una vez de haters sí a mí me han llamado más de una vez haters de Sonic porque no me ha gustado un juego concreto cosas así lo que pasa es que intentamos ver las cosas buenas cuando nos vienen nos llaman haters de Nintendo o sea toda la vida aquí con Nintendo con consolas de Nintendo no es que dices cualquier cosa no eres un hater de Nintendo pues igual igual con Sony toda la vida consolas yo por lo menos consolas de Sony lo que sea y tal dices cualquier cosa no eres que es un hater de Sony bueno pues igual con Sega si dices si dices algo bueno eres un fanboy si dices algo malo eres un hater bueno pues es que hay cosas en las que es normal quejarse pero que no puede ser es continuamente no es llegar y decir mira se tiene bus o sea ha salido con algunos bus no tenía que haber salido así tenía que haber salido un castellano y tal dices bueno vale perfecto eso lo dice de forma educada y es comprensible y ya estoy de acuerdo pero no es que es una santísima reputa mierda es lo peor que ha creado el hombre ¿por qué? porque lo dicen mis cojones vale llega el menadre casi no otra reputa mierda porque es que no vale para nada para cagar es que limpio el culo con él y no me sirve porque me lo irrita vale el Streisandry 4 mira la puta mierda porque vete ya a tomar por culo tío o sea no puede ser que todo sea una puta mierda y además todo en bloque y la gente se está dando cuenta y cada vez lo toman más a lo que están ahí hateando continuamente porque ya no es criticar lo que no te guste lo que sea es que es puro hateo es puro odio o sea es que se les ve la bilis la ira es que son lo peor la mierda la infección la destrucción dice pero este tío está enfermo está mal de la cabeza la gente que lo ve de fuera dice pero este tío no está bien de la cabeza y encima diciendo que es fan de esto entiendo que haya cosas que no le puedan gustar pero no puede decir que todo es una puta mierda también una cosa importante que ver las cosas buenas o malas depende mucho de tu actitud tú en tu vida puedes elegir entre ver el lado positivo de las cosas o el lado negativo de las cosas todo tiene su lado todo tiene su lado positivo y su lado negativo todo depende de ti que darte que nosotros vemos tanto el negativo como el positivo pero nos preferimos resarcir el positivo primero porque la mayoría de gente resarce el negativo y segundo porque creemos que se es más feliz si disfrutas de las cosas ¿no? al menos yo prefiero disfrutar de los juegos mira aunque no sean perfectos vale que está siempre enfadada porque todo es una mierda pero es que encima es todo no es una cosa concreta es que es todo dice bueno mira no me gusta el diseño este ¿vale? yo lo entiendo a mí también me choca sobre todo el borde negro gordo de los personajes sí un poco chocante pero vamos son 5 segundos después te acostumbras que sí que luego encima ni siquiera sabes si vas a poder tener ese cambio de sprites a dibujo como en el Wonder Boy no lo sabes pero bueno vale entiendo que eso no te gusta pero ya todo lo demás es una mierda no que ya me da todo igual pero bueno y la jugabilidad tendrás que ver si se juega bien se juega como el 2 todo o sea tú cuando cogiste en su día el Streets of Rage 1 o el 2 te pusiste a decir los gráficos esto los gráficos no y probablemente había cosas que no te gustaban pero no te cogías el juego y te ponías a jugar y ya está con mente abierta sobre todo eso mente abierta que yo entiendo que hay cosas que no gustan nosotros también hay cosas que no nos gustan sí a mí me hubiera gustado que el SEMU saliera en castellano sí y que saliera sin ningún fallo a mí me gustaría que se controlase mejor pero que nada más de hecho decían que iban a meter un sistema de control no opcional como hicieron con los residuos antiguos no lo han hecho no sé por qué pero bueno yo bueno yo estoy acostumbrado a lo original y entiendo que no pues es un choque lo que sea y tal pero vale o sea quejate de algo concreto de algo específico pero no de todo y valora por estas cosas que no te gusta todo es malo o a lo mejor las cosas que buenas que tienen pueden hacer equilibrar un poco la balanza o incluso hace que te termine gustando más pues nada saque lo que saque SEGA es que he visto quejarse gente hasta del tema de los Yakuza el tema de los Yakuza no es que los Yakuza esos que son una mierda les hacen remakes y cosas de estas y otros juegos no Yakuza no es una mierda y no es una saga que a ver tanto que no sé si que nos gusta todo de SEGA Yakuza es una saga por ejemplo que a ninguno de los dos nos dice mucho a mi la verdad es que no me importaría echarle un vistazo no a mi me llama ligeramente la atención algunos gifs que he visto super locos así que se ve que tiene un estilo muy loco tiene un estilo un humor muy loco y eso me llama la atención pero lo que es la premisa del juego la Yakuza y eso no me llama nada también os he preguntado el otro día en los comentarios si íbamos a pillarnos o íbamos a apoyar Valkyria Chronicles mira pues no no tiene nada de malo el juego yo de hecho creo que casi no me informa de él pero no me llama nada la atención así que no lo voy a comprar porque no me llama y con esto no le estoy haciendo ningún boicot ni no estoy apoyándolo yo no digo no lo compré es que a mi no me llama la atención sino que a mi es que ese tipo de de juego pues no me dicen nada habrá otros a los que les gusten y es de sega y sin embargo estoy contando los días que salga el spiderman que no es de sega que no es de sega no todo lo que sale de sega lo compramos porque es de sega solo lo que nos gusta ni todo nos interesa vale y nos resulta que nos interesan muchas cosas de sega que le vamos a hacer pero no es lo único ni nos gusta porque es de sega que te pasan las cosas con macamita si que ves a algunos soltando o sea es que dicen no muchas veces me vienen y me dicen no pero pasa de la gente no se que y tal algo de dar fe de que ya no es pasar de ellos sino que es que vienen a ti si a mi me han venido unos cuantos ya unos cuantos ya el otro ya te llamaron lame culos si muy sutilmente porque te gustó el trailer de por eso es un poco lo que estoy diciendo aquí ahora quiero aclarar no le estamos lamiendo el culo sega que vaya hombre resulta que nos gusta de verdad mira alfa que se le va a hacer nuestro amigo alfa puso un tweet diciendo todas estas cosas que ha ido sacando sega ahora los yakuzas el semu todo eso y tal como en plan mira pues esto lo están currando que hemos visto gente que incluso no tienen fan de sega lo que sea y tal y lo está viendo y dice joder se lo están currando vale o sea poniendo esto y es que ha dado cero en vener a la gente no que dice si todo eso es una puta mierda no sabe lo que estás hablando no se que no se cuantos y vienen ellos mismos y te empiezan a vomitar la bilis en la cara cuando le dices tío que me estás contando porque vienes a mi a mi cuenta de twitter a potarme bilis en la cara si no se ni quien coño eres ni de donde has salido no te sigo no me sigues y vienes aquí a decirme que lo que me gusta es una santísima mierda no es que estoy dando mi opinión a ti quien te la ha pedido y porque vienes dándola sin respeto a una persona que no conoces vienes y dices si quieres que yo personalmente eso de meterse a opinar a una persona que no conoces de cosas que ves que le gustan o sea yo veo a una persona decir ay pues a mi me encantan los final fantasy lo que sea y a mi no me gustan bueno fantasy de ejemplo pues siempre le pongo el mismo pero da igual coño porque es una franquicia famosa y muy buena pero a mi no me atrae vale por eso siempre la pongo de ejemplo y yo no se me ocurre decirle pero que ya simplemente por respeto pues no ay que guay estrés o rey 4 menciones pero tú eres tonto y es una mierda insultando llamando pero de esto que coño es y que lo he visto yo lo he visto gente que conocemos gente cercana lo has visto tú si a ti te han venido a insultar por decir que te gusta estrés o rey 4 esto es normal yo me río y ya está porque que hago me río me choco lo choco yo no comprendo no comprendo o sea yo no entiendo no entiendo porque se hacen estas cosas y y lo peor es que luego encima es eso el que te viene tirando mierda viene no si es que yo soy muy fan yo soy muy fan te pone su foto de su colección de los Streets of Rage mira si yo tengo todos los Streets of Rage mira 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 entonces lo que yo digo vale más que nada porque yo tengo todos los Streets of Rage y si yo digo que el 4 es una santa mierda con un trailer pues es que es una santa mierda y tú estás equivocado y eres un fanboy pero tú eres tonto que me estás contando a mí que me importa como si tienes el Streets of Rage 3 340 veces no me vengas a contar tu vida y si lo vas a hacer hazlo con respeto es que no es tan difícil tú vas por la calle la gente está yo no sé cómo harán su vida diaria pero imaginaos que van por la calle y ven a un tío con un traje yo que sé rosa y ellos odian el color rosa y se van tú eres un tonto como a vestido de rosa y la mayor mierda es el color más mierda del universo es que das asco eres grosso tú lo imagináis así les irían partiendo la cara continuamente no sé yo a esta gente no sé no sé cómo vive no sé si es que solo se comporta así en internet o no lo sé pero deben llevar unas vidas desastrosas y sobre todo muy tristes porque es que ya digo que no es que no te guste una cosa o dos que es perfectamente comprensible sino que todo es una mierda todo es una mierda todo es una mierda y si ves a alguien disfrutándolo tienes que ir a por él a nadie disfruta es que es una mierda es básicamente a mí no me gusta no puede gustarle a nadie no disfrutes de lo que yo no disfruto ni come ni deja comer así que en fin no y luego te vienen y te dicen como me han dicho a mí con él con ese mu y el otro yo que ya me tuve que reír porque es que de estas cosas tienes que reír porque no te tienes que llorar me viene uno y me dice que allá yo si quiero apoyar productos de mierda refiriéndose a la revisión de ese mu y después me cuenta que él es muy listo y muy genial porque él se jugó los de Dreamcast pirateados en castellano o sea su idea de apoyar el proyecto el juego es bajarse los juegos piratas de Dreamcast y jugarlos en castellano y o sea es que de verdad que son unas cosas que dices pero es que no me explota la mente dices ¿qué quieres apoyar pirateando un juego? ¿qué pretendes apoyar? ¿qué te crees? ¿qué vas a decir? si se gana ay si mira es que te lo has pirateado y nosotros ganamos mucho dinero cuando tú te pirateas un juego nuestro entonces el próximo lo vamos a sacar igual de verdad que no son cosas que ya me superan y te pones a contárselas a la gente y ya es que no se lo creen ya muchos dicen no puede ser verdad lo que me estás contando me estás exagerando hasta que lo ven con sus propios ojos me ha pasado de una vez y dices mira tío yo te veía ahí hablar de los haters y de no sé qué y tal y digo esto tiene que estar flipando o algo hasta que lo he visto con mis propios ojos o es que se lo han hecho a ellos es que les ha pasado a ellos dicen mira de mí que es que me gusta mucho la saga no sé qué y el otro día anunciaron no sé cuántos y yo me puse ahí muy contento y empezó a venirme gente que si no tengo ni puta idea que si soy un casual un fanboy de no sé qué a llamarme de todo y tuve que bloquear a no sé cuántas personas digo ¿qué me vas a contar a mí si ese es mi día a día? hay derecho a esto en fin pues bueno opiniones sí respeto mejor resumen yo lo que digo muchas veces digo si tú estás en tu perfecto derecho de opinar igual que el resto de la gente está en su perfecto derecho de opinar sobre lo que estás opinando tú dices los macarrones son una mierda bueno pues una persona igual que está en tu perfecto derecho de decir eso otra persona está en su perfecto derecho es la misma libertad de expresión de llegar y decirle pues me parece muy bien que no te gusten pero a mí me encantan o de decir pues si no te gustan pues hay otras formas de decirlo o cualquier cosa la gente es libre de venir y opinar sobre lo que has opinado tú eso es opinar así también eso también valida que tú digas que es un juego bueno y que venga una tirabilidad te han opinado sobre tu opinión bueno pero igualmente el otro va a decir lo mismo le puede responder lo mismo de decirle oye tío vale me parece muy bien que no te guste pero hazlo con un mínimo de respeto es que no me gusta que sin conocerme de nada vengas a vomitarme en la cara y sigue siendo una opinión fíjate que curioso ¿se puede opinar sobre opiniones? pues no bueno bueno es que es el esquema básico o sea llegan te sueltan la mierda cuando dices mira tío déjame en paz ya es que eres lo más pesado del planeta lo bloqueas y se ponen en su cuenta a los 20 o 30 seguidores que tienen que luego encima son cuentas con 2 o 3 seguidores yo no sé con quien hablan pero bueno te dicen es que me están bloqueando por opinar no te están bloqueando por opinar te están bloqueando porque eres un energúmeno y estás viniendo a insultar a la gente porque le gusta un juego ya no estás diciendo que no le gustes que le estás diciendo que es un gilipollas que si no tiene ni puta idea que si no sé qué en fin esto es una cosa que ya hemos hablado mil veces y tampoco nos vamos a atender mucho más porque es absurdo pero es que con Streets of Race 4 es puñetero Streets of Race 4 es que el nombre no hace falta más ha pasado por suerte una minoría por suerte una minoría yo creo que la mayoría de la gente está contenta o esperanzada también he visto gente razonable que dice mira pues no me gusta la estética y tal pero yo vamos a esperar a ver más por lo menos eso guay vale o decir bueno pues pues no me llama a mí pero que le guste que se lo compre perfecto lo que sea pero con respeto y no se ha tanto en el cuello a la gente a la que le gusta insultando y llamando a todo el mundo no sé qué y todo esto estas tinglas que se hacen hoy en día que yo de verdad que es que no no sé si la gente pierde el respeto yo creo que la gente apaga el respeto cuando se meten en internet y y se pone ahí a decir lo que le da la gana sin si ni siquiera darse cuenta de que se creen que están hablando con un npc o algo así de un juego estás hablando con personas que están al otro lado si no lo que tú no le digas a una persona a la cara no se lo digas por internet que eso es de cobardes vale el mismo respeto que le tendrías a una persona en la cara se lo tienes a alguien por internet mira que pasi te entiende no si pero me estoy quedando frita pues si es muy tarde vamos a irnos a dormir son ya más de las 6 creo que ha salido un video un poquito largo un poquito largo y tenemos mucho hype con el Stixorin si pinta muy bien no se sabe mucho por lo que no podemos hablar mucho de un juego así porque no se sabe nada pero pinta muy bien ya está bien 8 o 9 intentos a ser guay a ser guay 8 o 9 intentos ya a ver si esta vez va a la buena si no hay algún estropicio y tal y se cancela que no crucemos los dedos porque esta vez salga adelante pues bueno algo más que añadir por mi parte hay que estar atentos porque no han dicho nada pero seguirán diciendo cosas en las próximas semanas vale aunque se vayan sabiendo más cosas ya iremos comentando yo creo que el juego este va a parar esto no va a salir pronto ah yo creo yo creo volviendo los sistemas en los que salió el Wonder Boy eso es verdad sistemas no han dicho nada porque no han dicho sistemas pero viendo los sistemas que salió el Wonder Boy es bastante probable que salgan los mismos que son Xbox One Playstation 4 Switch y PC bastante probable y yo voy a ir poniendo ya la mano en el fuego digamos que vuelan rumores vuelan informaciones fiables para nosotros pero yo voy a ir poniendo la mano en el fuego porque va a salir en formato físico vale que no han dicho nada no es una confirmación no es una confirmación ni mucho menos esto es todo cosa nuestra pero ya digo yo sin entrar en detalles ¿cómo hace Yuzo? yo no puedo hablar vale pero del mismo modo ya digo yo que por ahí hay indicios de que podría salir físico podría que a lo mejor todavía ni siquiera lo tienen decidido pero pinta físico ok y hasta aquí puedo leer pues nada buenos sistemas para que salga bueno juego bueno juego y buenas cosas bueno hacer bueno que siendo de Sega y viendo los últimos lanzamientos si sale en físico lo distribuye a Koch y Koch nos los trae siempre a precio reducido que todos han salido a precio reducido últimamente el Mega Red Classic el Mania el Shenmue y a veces con regalitos postres manuales y cosas así que Sega y Koch están cuidando mucho estos detalles últimamente y oye estaría muy guay una edición física Streets of Rage 4 su portadita reversible un poster de Streets of Rage 4 con ese art todo guapo que yo lo veo ya y ya me caen por aquí las babas pues bueno que ya está informaremos más de lo que vaya pasando con Streets of Rage 4 y más cosas y oye a ver si la semana que viene podemos hablar de algo que no sea de Sega porque es que están on fire últimamente es que luego dicen es que se lo habláis de Sega digo pero si es que no pagan están todas las semanas anunciando algo todas las semanas están pasando algo con Sega y las cosas que no tratamos como por ejemplo la Kira Chronicle que no lo tratamos porque no es un juego que nos llame los Yakuza que salió esta semana el Yakuza Kiwami 2 que podríamos haber hablado de él también pero como tampoco jugamos a los Yakuza pues no a ver algún día a lo mejor sí a lo mejor sí a mí he visto algunas cosas que me han llevado mucho la atención pero no sé si voy a meterme en toda la saga porque un tío hago un baile raro vestido de albañil y me haga risa la verdad que por cierto he visto por ahí poner como noticia y tal oh Dios mío Sega está haciendo una encuesta para preguntar a los fans lo que quieren saber con Yakuza como si fuera algo nuevo aquí lo hemos contado mil veces Sega está continuamente recogiendo feedback de la gente en redes medio lo que sea y tal ahí está Weber con la pala recogiendo y haciendo encuestas de estas ha habido muchas encuestas de estas de hecho nosotros nos solemos avisar por ahí cuando en el Twitter mira hay una encuesta de no sé qué tal o sea que no hay ninguna novedad Sega suele hacer estas cosas para ver qué es lo que quiere la gente y de estas encuestas muchas veces luego se eligen cosas o sea que estar atentos a estas historias y ir a las cuentas de Sega oficiales así de mal ay coño ¿qué? el Two Point Hospital también ha salido también y ese sí me mola y ese sí lo quiero jugar ese sí ese ya he visto gente diciendo pero la verdad que todavía no me lo he pillado esto sale muy de tapadillo y de verdad es el digno suceso de Zema Hospital y estoy viendo a gente bastante hypeada y sorprendida ese sí me mola ese sí me lo voy a pillar cuando pueda que la gente la gente cuando lo anunciaron una mierda de juegos de móviles de no sé qué no sé cuántos no es el sucesor de Zema Hospital es Zema Hospital si hay licencia de Zema Hospital y yo creo que que define a Zema Hospital como un juego de móviles no un puesto en juegos de estrategia no está pero bueno cosas que pasan que me acuerdo cuando salieron anunciaron ese juego que la gente se creía que era Ladrincar 2 pfff como todo siempre que se anuncia algo así en plan uy mira vamos a presentar algo es Ladrincar 2 seguro segurísimo y te vienen aquí los youtubers es que va a anunciar Ladrincar 2 claro hypean a la gente luego anuncian lo que sea eso no es Ladrincar 2 que es esta mierda que también pasa mucho ¿eh? cuántas veces había salido ya Ladrincar 2 y nos hubiéramos dejado llevar por las veces que lo han confirmado como alguien bueno tendríamos ya Ladrincar 800 en fin pues ya está que nos queremos ir a dormir es muy tarde atentos a EstrisoRey4 y atentos aquí que os iremos contando todo lo que pase sí despide tú pues bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo like suscribirse la campanita etcétera etcétera pero que os haya gustado mucho la campana eso lo ha de rezar la campana eso lo ha de rezar tenemos aquí los comentarios para que nos comentáis que os parece todo esto que nos está contando o cualquier opinión que tengáis que os aparezca vosotros los EstrisoRey4 recuerdos que tengáis con los EstrisoRey originales cualquier cosa que nos queráis decir aquí abajito si estáis jugando el Supoings Hospital contadme porque me lo quiero pillar le tengo muchas ganas pero la verdad es que he estado de esa manera hasta justo hoy no he podido jugar a nada y ahora estoy jugando al Sebum así que después te está gustando si me está gustando juego a poquito la verdad pero me está gustando mucho spoiler porque ya dijimos que vamos a hacer un vídeo cuando te lo pases y tal para ver que te habían parecido y de momento viene de momento a ver que llegaré yo que sé dos horas pero me está gustando me está gustando ¿contraste ya la casa de los Yarmamoto? no está buscando la casa de los Yarmamoto no encuentro no encuentro y ya le doy vuelta y no encuentro pero bueno ya la encuentro y ya está si está delante ¿cuándo no ha dado yo vuelta buscando por delante por detrás por arriba por acá pero bueno eso que ya sabéis dadle like campanita suscribir las cosas tipicas de los youtubers comentario nos contáis y nos vemos la próxima semana hasta luego hasta la próxima chau